En mi experiencia, aquí hay videos que se tienen que hacer de vez en cuando, una y otra vez, por la razón de que el error o el mal entendimiento de ciertas cosas renace en cada cierto tiempo. Por ejemplo, el tema que yo voy a tocar ahora, claro, se ha tocado por cientos de años, pero yo lo vengo tocando desde hace como 23 años atrás, y veo cómo renace una y otra vez dentro de las filas evangélicas. Y siempre, da la casualidad que siempre por este tiempo, por estas fechas, es que sale este tema a relucir. Así que ahora vamos a estar viendo la crisis de identidad dentro de las filas evangélicas, cosa que no es nada nuevo, pero sí es algo que uno tiene que tomar un poco de atención. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, para mí buenas noches, son las 11 y 5 de la noche aquí. Acabo de tener mi clase de Antiguo Testamento, y me voy a dormir, para dormir a las 3 de la mañana tengo que tener la clase de literatura intertestamentaria. Así que voy a estar aquí cortamente, pero lo que quiero dejar es algo, porque mucha gente se ha movido de lo que yo he hecho, los memes que he hecho. Mucha gente quizás no entiende el contexto de lo que estoy hablando, alguna persona me dice que no entiende lo que estoy hablando, y claro, no va a entender si lo que estoy hablando requiere o se espera de que las personas que lo están viendo tengan alguna base en lo que respecta a la historia de la iglesia. Y en este caso, la historia de la reforma. Y también la historia del evangelicalismo. Y para eso, yo he hecho tres videos, he hecho tres videos en los cuales yo delineo qué es lo que se ha reformado el día de hoy. Y para eso, no lo voy a poner ahorita. Aquí está, aquí me gusta cómo está aquí. Aquí está, lo voy a enseñar, y los links están abajo, pero les voy a enseñar los videos que he hecho yo. He hecho este video que ustedes van a ver ahí. Se llama el video, ¿qué clase reformado eres tú? ¿Por qué? Porque en ese video estoy hablando de dos clases de reformados, de dos clases de personas reformadas, de que, bueno, de dos clases, porque hay otro video que hablo de otras dos clases. Y el video está basado en un escrito por un estudioso de la Biblia, por un estudioso del tema, que se llama, vamos a ver si aquí lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, lo tenía aquí, se llama Yamin Ahiupna, que él ha escrito la diversidad de la reforma, de la teología reformada contemporánea. Una nueva enciclopédica introducción con un caso de estudio. Y el link lo van a encontrar abajo, de cómo bajarlo. Esto fue en el 2019, cuando yo hice esto. Esto salió en Canaria America Theological Review en el 2019. Bueno, yo creo que se los puedo enseñar también a ustedes aquí. Quiero ver. Pero ahí está el video, lo van a ver, en las notas del video van a ver el link, porque esto está en inglés, así que yo voy traduciendo, y por eso es que se hace largo el video, porque voy traduciendo el video. Lo voy traduciendo, pero en la primera, en la primera, ¿cómo se llama? En la primera entrega de este video. Quiero ver, quiero ver, quiero ver yo aquí. En la primera entrega de este video, quiero ver yo aquí, quiero hacer algo aquí. Aquí está, aquí está. En la primera, hablo del reformado confesional y el bautista calvinista, que habla, Huebna habla de eso. Pero voy, pero quiero poner en el screen, quiero poner a Huebna. Ahí está el video, van a ver el link abajo y van a ver también el link. Yo creo que ya le he puesto el link, quiero ver, voy a revisar. Ya está el link también de Huebna, como también el link, sí, de Huebna. ¿Reformado eres tú? Sí, el Diversity Contemporary Encyclopedia, que aquí está, ahí está, ahí está. Porque está también el video de David Bevington, que esto lo vamos a ver después también, que es ser evangélico hoy. O sea, en el primer video yo toco qué clase de reformado eres tú, reformado confesional o bautista calvinista. Entonces, hay muchas formas de ser reformado, no solamente una. Y ahora les voy a enseñar el artículo, para que ustedes lo puedan ver. Ahí está, el link está ahí. Así que, si ustedes saben inglés, yo les recomiendo que lo bajen, que lo traduzcan, que hagan algo con él. Porque la idea es de que seamos más exactos en lo que estamos hablando. Yo creo que lo que Néstor ha hecho, como dije yo, y como otro, ahora me pasaron también una captura de pantalla de un pre-vitriano que está hablando. De que lo que él está haciendo es totalmente, Néstor abre demasiado, y no solamente Néstor. Dice la cosa, que no solamente él lo hace. Hace como, hace tantos años, como 13 años, 15 años atrás, había unos hermanos de Costa Rica, de la iglesia de Los Lagos, y aún existe esa iglesia. Y otras iglesias también en Costa Rica, cuando llegó todo esto de la nueva reforma y todo eso. Y ellos también estaban con esto. Y muchos me decían que yo era apóstata porque era reformado, yo no me identificaba con cierta clase reformada y todo eso. Muchos de los que me dijeron que iba a dejar la iglesia, que iba a ser apóstata, para decirles que quizás el 90% ya no están ni ni, ya no son cristianos. Porque fueron atrapados por este sentir reformado, y después ya se les pasó, y ya no son nada. Así que yo he tratado de este tema desde hace tiempo. Porque yo soy reformado, yo soy reformado de esto, yo soy reformado del otro. Y ustedes no son reformados, ustedes no son nada, les decía. Y ustedes son evangélicos, son hermanos que se han emocionado con algo. Bueno, aquí está el artículo, entonces, aquí está Yamin Hu, ¿no? En la diversidad, en la teología reformada contemporánea, una introducción enciclopédica con un caso de estudio. Y aquí está el abstracto. Dice, el protetismo evangélico en Norteamérica ha pasado una considerable evolución en el último, en la última siglo, en el último siglo. Una de las más notables movimientos que ha resurgido es la teología reformada. Y junto con eso, un uso de, ¿cómo se llama? De labels. Un uso de, ¿cómo se dice labels en español? Yo no me acuerdo. Disculpen esta cosa, no pensaba hacer todo lo que estoy haciendo aquí. De labels, de etiquetas. Un uso de etiquetas, un uso incontable de etiquetas, que, como el nuevo calvinismo, el neocalvinismo, calvinismo continental, el joven, joven, descansable y reformado, un calvinismo, cuatro puntos, calvinistas bautistas, confesionales calvinistas, mil seiscientos ochenta y nueves, ex-eady-nighters, reformacionales, presuposacionalistas, esto es porque, y etcétera. Hay un debate interno acerca de quién es verdaderamente reformado y qué hace y quién puede hacer una defensa de esto. Este artículo desarrolla una introducción enciclopédica al pensamiento contemporáneo en cuatro líneas. Primero, un confesional reformado. Dos, un calvinista bautista. Tres, un neocalvinista. Y, por último, un progresivo reformado. Identificando las ideas básicas, escuelas, figuras y teologías sistemáticas en cada grupo. Y también identifica sustancialmente diferencias entre ellos usando una bibliografía como un estudio de eso. Bueno, entonces, y aquí, y solo me gustaría decir esto, dice, un aplicante de, una aplicación para entrar a la universidad, da un menu donde le pregunta de qué afiliación religiosa es, que contiene reformado, presbiteriano y luterano. Y fíjense bien, y todas separadas, reformado, presbiteriano y luterano. Porque en el entendimiento de toda esta gente, es que las tres cosas son diferentes. Igual, por eso digo, me mandaron una captura de, de, de pantalla, donde, donde la persona, se, es presbiteriana y está diciendo por qué Néstor está diciendo esto. Pero, por eso digo, Néstor no es el primero ni va a ser el último en decir esas cosas. Así que aquí está el, son cincuenta, cincuenta y nueve páginas, es así, es bien largo esto para estudiarlo. Etiqueta, sí, gracias. Es bien largo para estudiarlo, son cincuenta y nueve páginas, no, no, no es, no es nada chiquito esto, pero eso también apunta a la complejidad de lo que estoy hablando yo. Esto no es algo que Luis Jobel se inventa o que le está tirando a Néstor o todo eso, no, 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 esto es parte del, de, de esto se trata el, el quehacer teológico. Hacernos críticos unos a los otros, corregirnos unos a los otros, ver los puntos fuertes, los puntos, los puntos débiles de los argumentos de uno o del otro. Pero bueno, entonces, esta es una de las cosas que estoy haciendo. Hay otra cosa también, ah, bueno, aquí está el, el video que les mostré y aquí está el otro video que les, que les quiero mostrar, el, que es ser evangélico hoy, ¿dónde está, dónde está, dónde está el número dos? Está el uno. El otro es neoreformado y reformado progresista, ok. Y yo pongo fotos en esto, pongo fotos en, bueno, ahí van a ver las fotos cuando, 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 cuando vean los videos. Y aquí está el otro video, el otro video de, donde ustedes van a poder ver el, donde hablo acerca de este movimiento calvinista. ¿Qué clase reformado eres? Este es el otro video. Este video es de una hora veintidós. El otro video es de dos horas once, así que ya tienen, ya tienen dos, tres horas y media. Horas y media para estarse dando, porque es como dije, son cincuenta y cinco páginas y yo traté de sacar lo esencial de cada uno. Así que este tema, hace dos años lo toqué, yo creo que es, es bien necesario y una vez más, ahí están los links, están abajo. Es necesario hablar de estas cosas. Porque no podemos, eh, creer que estamos, que estamos, que estamos hablando de, que estamos representando algo y en realidad estamos, estamos simplemente dando una idea muy personal de nosotros. No podemos nosotros decir, hey, nosotros somos reformados. No, 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 no son reformados, porque, eh, porque hay, hay cosas que se esperan de la reforma de que ustedes no las tienen. Eh, le quiero, eh, sobre el bautismo. Vamos a ver aquí. Eh, hay, hay como se llama, en la, en los institutos de la, de la religión cristiana. vamos a ver. No lo traje ahorita. Aquí está ya, aquí está ya, ya lo encontré. Solo les quiero leer lo que dice acerca de esto. Eh, dice, activo, activo, la remisión de pecados, pasados, de los pecados, pasados y futuros. no es la, cómo se llama la, la predestinación. Qué, qué tremendo, qué tremendo aquí. A donay, siempre te gusta que te mande un saludo, yo no sé por qué. Saludos, pero, la última vez que te lo hago, porque yo no, esas cosas no me gustan. Mandar salud, ¿por qué mandar salud online? ¿Qué tiene que ver eso? Eh, quiero, quiero mostrar aquí algo, acerca del bautismo en Calvino. ¿Por qué mucha gente dice que es reformada y en realidad no lo son? Vamos a ver aquí. Calvino, institución. Dice aquí, Calvino dice, eh, el bautismo es una marca, de aquí está el libro, eh, libro cuatro, capítulo quince, el bautismo. El bautismo es una marca de nuestro cristianismo y el signo por el cual somos recibidos en la sociedad de la iglesia, para que injertados en Cristo seamos contados entre los hijos de Dios. Nos ha sido dado por Dios en primer lugar para servir a nuestra fe en él y en segundo lugar para confesar ante los hombres, confesar ante los hombres. Trataremos de, por orden, estos dos puntos por razones de ambos. Aquí está. Eh, dice, dice aquí está, y aquí dice, él, porque él quiere, aquí está, porque él quiere que todos los que creyeran sean bautizados para la reacción de los pecados. Por eso, los que opinan que el bautismo no es otra cosa que un señal o marca con la que confesamos ante los hombres en nuestra religión, ni más ni menos que los soldados como emblema de su confesión llevan el distintivo de su capitán. Estos no tienen presente lo principal del bautismo, es decir, que debemos, que debemos recibido con la promesa de lo que, todo lo que él creyera y fue bautizado. Marco 17, 16, ¿verdad? Que no le gusta a MacArthur esto. Y aquí, testimonio de la Escritura y habla así de qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Dice aquí, el bautismo es testigo de la remisión de los pecados pasados y futuros. Y aquí, no es en la predestinación, según Calvino, entonces, o no solamente en la predestinación, que según Calvino los pecados de ahora y de mañana están perdonados, sino que también es por el bautismo. El bautismo es un sacramento de penitencia. Podemos ver aquí que para Calvino no es una ordenanza como nosotros bautistas decimos y muchos evangélicos decimos. Y esa palabra ya la voy a hablar de vuelta, sino que es un sacramento. Yo también, yo no me tengo cómo se llama el problema de cómo se llama que se diga eso. Vamos, el bautismo no restaura la justicia o la pobreza originales, pero quiero que les supone San Pablo, el bautismo sin cine para nuestra conversión delante de los hombres, usa el bautismo en cuanto a la conformación de nuestra fe. Decía, bueno, aquí, cualquiera que sea el ministro, cualquiera que sea el ministro, el bautismo es válido. Y aquí es importante, y ya van a llegar al punto que va a llegar, porque es importante porque los donatistas decían que si el pastor o el obispo estaba en pecado, entonces ese bautismo no era válido. Y eso es una pregunta que yo quise hacer y quizás pueda ser un pequeño video de dos minutos si una mujer puede bautizar. ¿Verdad? Y aquí, el error donatista se pone muy bien en el manifiesto con esto, ya que ellos medían la virtud y la eficacia del sacramento por la dignidad del ministro del donatismo. Por eso le digo, alguien llegó a hablar acerca de estas cosas y aquí está, aquí está, solo los pastores deben administrar el bautismo según Calvino. En cambio, muchos de los que se han dicho que son reformados dicen que no, que no, dice aquí, en cuanto a las mujeres en el concilio, en cuanto a las mujeres en el concilio de Cártago, celebrando el tiempo del mismo San Agustín, se ordenó que no bautizasen en modo alguno bajo la pena de excomunión. Así que, a las mujeres no las dejaba Calvino por esto, bautizar a nadie. Aquí está, reputación, esto es lo que quiero, algunas asociaciones. Dice, dice, el ejemplo de Céfora es traído para el propósito, dicen que el ángel de Dios se aplacó desde que ella circuncide a su hijo, Éxodo 4.25, aquí concluyen indebidamente que Dios aprobó lo que ella hizo. Según esta razón, hay que decir igualmente que fue acepto a Dios el culto de los asirios, que los asirios establecieron en Samaria, puesto que no fueron ya molestados por las fieras salvajes. Está en Segunda Reyes dice en 32, ¿se acuerdan ustedes de que como el pueblo no conocía a Jehová, ellos, el Señor se enojó y les estaba mandando fieras para que los mataran, entonces, pasó este gran problema. Entonces, aquí empieza Calvino, si quitamos del entendimiento humano fantasía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Incluso a lo mejor era un raro a Dios, este es el bautismo, así que ya el bautismo ya vimos que es como se llama diferente el modo de pensar de Calvino con respecto al libro cuarto. Quiero ver, quiero ver, digo, cuarto, yo quiero ver si tiene el libro cuarto, capítulo 16. Aquí está, el bautismo de niños. Los niños están muy de acuerdo con la institución de Jesucristo y su naturaleza y esto es bien largo que habla este hombre. Y aquí está el signo de circuncisión. Hace unos cuantos días me lo preguntó un prebiteriano acá y aquí está lo que dice en el libro cuatro, capítulo 16, donde habla él. Aquí está, respuesta a tres opciones, pero quizá alguna relación a alguien que abraza a Cristo a los niños y el bautismo. Porque se dice que el que os haya bautizado sino solo los que los ha recibido abrazado y orado por ellos. Por tanto, si queremos seguir este ejemplo, el Señor será necesario orar por los niños pero no bautizarlos pues él no lo hizo. Y aquí Calvino empieza a justificar de que cuando la Biblia dice que le trajeron a los niños para que pusieran las manos sobre ellos, eso quiere decir que los niños pueden venir a Cristo. Otra objeción, los apóstoles no bautizaron a los niños. Es pues evidente que el bautismo de los niños no ha sido inventado temeradamente por los hombres pues se confirma de modo irrefutable por la Escritura. Oigan, entonces, para ser reformado necesariamente tiene que para Calvino tienen las personas que creer en el bautismo de los niños. Aquí, aquí viene. Porque los que están en la foto abajo y ahorita lo voy a quitar esto pero lo voy a lo voy a voy a quitar esto. Hola, Alfredo. Ya está, hay gente aquí. Muy buenos días, hermanos, sí, bendición, querido Luis, sí. Dice, tú mandas saludos a tu audiencia y ya nos gusta saber que tomas en cuenta tu audiencia mucho. Ah, bueno, ok, todo esto está bien, no hay problema. Saludos de Panamá, sí. Pátima Bolsa dice, cuando vi la imagen de los reformados me reí y dije que me encontraría saber en cuántas cosas difieren los unos de los otros. por ejemplo, sí, sí, es cierto, difieren muchos de ellos. Hola, Luis, voy a poner esto, voy a quitar esto por un momento, miren, aquí están todas estas personas aquí, ahorita no tengo la otra cámara que se mueve conmigo, todos ellos, yo no creo si ellos, todos ellos sean reformados, fue el que hizo eso, fue, fue, ¿cómo se llama? Néstor el que hizo, o quizás se lo hicieron, no sé, pero él fue el que lo publicó, pero todos ellos entran más bien a lo que vamos a leer, porque todos ellos, ninguno de los que están ahí, yo no sé si Pacheco cree eso, él es metodista, por lo que él dice, pero la mayoría o quizás todos, todos de estos aquí presentes creen en el bautismo de adultos, no de niños, y y si son bautistas, como algunos de ellos dicen, entonces tienen que que dar la vida por eso, porque eso fue lo que lo pasó a nuestros antepasados, ok, vamos a leer aquí, lo voy a hacer más grande, para que ustedes lo puedan ver y vean que no es mentira lo que yo digo, aquí está, argumentos de los bautistas, que sería nuestro argumento, la circuncisión no es comparable al bautismo, pasemos ahora por las razones y argumentos con que el espíritu maligno procura engañar a muchos con el pretexto de que quieren fundamentarse en la palabra de Dios y consideremos la fuerza que tienen las sutilezas de Satanás con las que pretende invalidar esta disposición del Señor que siempre fue mantenida en iglesia como se debía, aquí viene de la cosa, según Calvino, si yo creo o rechazo más bien que hay que no debo bautizar niños, cosa que yo lo creo por convicción, yo estoy endemoniado, yo estoy siendo guiado por por demonios y aquí y lo dice, vamos a ver, vamos a ver aquí, vamos a ver find demonios, me acuerdo que demonios, me acuerdo que no me acuerdo en qué versión guardémonos diablo argumentos, bueno, aquí está, los que impulsados por el diablo se oponen a esta materia, en esta materia la palabra de Dios al verse cogidos y convencidos con la semejanza que hemos expuesto entre la circunción y el bautismo, se esfuerzan en probar que existe una gran diferencia entre los dos signos, de tal modo que apenas convengan entre sí, dicen primeramente que la cosa significada no es la misma, en segundo lugar, que el pacto es diferente y en fin, que el término de niños ha de entenderse de diversas maneras, para probar, lo primero alegan que la circunción fue figura de la mortificación y no del bautismo, en lo cual nosotros les concedemos un buen grado, pues redunda en nuestro favor, en efecto, para probar nuestra tesis no empleamos otras palabras sino esta, la circunción y el bautismo representan igualmente la mortificación, de lo cual concluimos que el bautismo ha sucedido a la circunción y esto de esto de la mortificación entre un gran problema porque porque hemos oído que nosotros somos salvos por gracia y que no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, todo es gracia, gratitud, pero aquí Calvino ya está hablando de la mortificación, o sea, de negarse a sí mismo y aquí es donde entra el movimiento de la gracia libre de que ellos dicen que no, no, no tiene que hacer absolutamente nada, no, no tiene que mortificar la carne, pero eso sobra, no, eso no sobra, simplemente disciplinar por eso dice que soy esclavo de Cristo, ya no soy esclavo del pecado, ya soy esclavo de Cristo, o sea, que aquí se desprende bastantes cosas, no solamente a los que están en la foto que acabo de mostrar que está detrás de mí, los que están abajo detrás de mí y si ustedes ven la foto original van a ver quién es los que en realidad están abajo, así que se van a reír al encontrar eso, no lo hice, no lo hice adrede, sino que para que pudiera poner a los reformadores, pero cuando ya después me fijé, me fijé que los papistas estaban abajo junto con hasta con un temor y abajo y ahí donde puso a toda esta gente, bueno, después ya lo había bajado, así lo dejé, bueno, en fin, aquí lo van a poder encontrar y ustedes van a ver que los hijos de Abraham fueron su descendencia carnal y aquí él le va le va contestando a los, ¿por qué se está viendo esta cosa? Los otros argumentos para enfrentar la circunstancia del bautismo, las otras diferencias se refuerzan para establecer entre la circuncisión y el bautismo son vanes ridículas que contraecen una y otras porque después de afirmar que el bautismo pertenece al primer día de la batalla cristiana que es espiritual y la circuncisión al octavo después de la mortificación de la carne ha sido del total realizada, prosiguen diciendo que la circuncisión figura la mortificación del pecado y el bautismo la sepultura después de que hemos muerto en él. ciertamente un loco no se contraría de manera tan fragante porque de lo primero que afirman que se diría que el bautismo debería proceder en el tiempo a la circuncisión de lo segundo lo contrario es saber que debería ser posterior no hemos de extrañar que tales contradicciones porque el espíritu del hombre cuando se da se da a inventar fábulas e imaginaciones semejantes a los sueños necesariamente han de caer en tales desvaríos bueno en fin empieza a defender aquí dice los niños son incapaces de comprender el bautismo y aquí va a citar lo de Juan y no pueden ser regenerados aquí todo eso sin embargo los niños tienen parte de la certificación de Cristo los niños no pueden tener fe y aquí en Romanos 17 aquí va Romanos 10 17 la fe es por el oír y aquí después el cita Deuteronomio 139 mientras que los luteranos usualmente citan cuando Juan el bautista yo que venía María los niños no pueden arrepentirse y ahí todas las opciones que le daban la reputación contra los argumentos y bueno que puedo decir que puedo decir yo los apóstoles no bautizan los niños por la parte que los apóstoles están de acuerdo con la doctrina del pacto aquí está de vuelta y ahí él mete ¿por qué? ¿por qué? estoy solo yendo poco a poco para que ustedes vean entonces este es el libro vámonos arriba del libro de bueno aquí están dice la conclusión contra los bautistas que es prácticamente lo que creemos todos los que no creemos en bautizar niños lo que hemos dicho querido que bastará para demostrar cuán sin causa y sin razón alguna turba alguna turba de esta gente la iglesia del señor al poner disputas y cuestiones sobre el bautismo de los niños por eso estará bien considerar que es lo que satanás pretende con esta astucia o sea ya vemos que es el diablo el que nos hace creer estas cosas lo que él pretende y lo que él pretende es evidentemente quitarnos aquí aquel singular fruto de confianza y de gozo espiritual que el señor nos ha dado querido dar con su promesa y ofrecer igualmente a la hora de su nombre porque cuán grato a las fieles asegurarse no solo con la palabra sino también con los propios ojos de que han alcanzado tanta gracia y favor ante el padre de la misericordia que no solamente tienen cuidado de ellos sino incluso por amor a ellos de toda su posteridad pero aquí podemos considerar como Dios se conduce con nosotros como un buen padre de familia y después de nuestra muerte no deja de cuidar de nosotros y hasta remedia y provee a nuestros hijos no debemos de considerar esto saltar de gozo a ejemplo de David porque de porque esta demostración de su bondad su nombre se ha santificado aquí porque Satanás se esfuerza tanto en privar en nuestras criaturas del beneficio del bautismo el diablo no hace bueno está diciendo que nosotros que no creemos estamos movidos por Satanás su fidelidad es que el ser al ser borrada de nuestra consideración la certificación que el señor ordenado para confirmar las gracias que quieren concedernos poco a poco nos vayamos olvidando de la promesa que nos hizo respecto a ellos tremendo de que han pasado ya 500 años y cuáles son los que están más a pie en la fe en la cristiana ahora Calvino ustedes que le bautizan niños o nosotros que bautizamos adultos Calvino se equivocó totalmente Calvino pensaba de que al bautizar al no bautizar a los niños nos íbamos a olvidar de la fe nosotros y como dijo ahora hoy está donde un pastor que es el presidente de Ceguete alguno de esto de la asamblea de Dios parece que es Cegueta de un seminario me dieron como se llama la predica de él Daniel Betancur me la dio así que a él lo culpo él me como se llama que estoy compartiendo aquí estoy compartiendo quiero ver ahí está saludos ese Asaf como se llama esa Cegueta o Secueta reformado sin memoria exacto reformado sin memoria me pasaron me pasaron como se llama Cegueta está Ceteca y Cegueta no me acuerdo como se llama este señor voy a ver voy a ver si lo puedo encontrar en la en la historia él está como se llama Betancur me pasó una 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 predicación de él dice iglesia de Cristo la familia de Dios el doctor Rigoberto Galvez Rigoberto Galvez me pasó en la mañana estaba oyendo una una predica de él mira tequita yo creo en el motivo infantil sin importancia en el culto familiar y comunitario sí pero Calvino lo lleva más allá aquí por aquí podemos considerar como Dios que conduce con nosotros como un buen padre donde están donde están lo de dice el bautismo y su finilidad y aquí que Satanás se esfuerza tanto en privar nuestras criaturas beneficia el bautismo su finilidad es de ser el borrado de nuestra cuanacidad dice porque no es pequeño estímulo de movernos a educarlos en la verdad piedad y obediencia de Dios saber que desde su nacimiento los ha recibido el Señor en su pueblo haciendo los miembros de su iglesia por tanto sin regresar tan grande libre la edad del Señor presentámosle confiadamente nuestras criaturas cosa que nosotros también hacemos a las cuales ha dado con su promesa entrada en la compañía de aquellos que él ha establecido como sus como sus familiares y domésticos que son la iglesia cristiana entonces nosotros somos somos reformados entonces según Calvino no no somos reformados según Calvino según Calvino según los luteranos también no somos reformados porque nosotros no creemos una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros a nosotros los que no creemos en el bautismo de infantes se nos persiguió hasta la muerte hasta la muerte yo creo que para para mí es un insulto decir el día de hoy ah yo soy reformado y porque da un caché un caché el día de hoy pero no tomamos en cuenta a un John Bunyan que pasó que pasó como se llama en la en la cárcel ¿por qué? por confesar la fe bautista por confesar de que él no creía en el bautismo de niños también en el Warburg había allá allá donde estuvo donde Lutero tradujo la biblia él estaba ahí había una ¿cómo se llama? estaba también Fritz Erba que murió en 1548 Fritz Erba Fritz Erba lo metieron él era bautista ¿y por qué lo metieron a la cárcel? porque él se rehusó a hacer lo que ahorita Calvino también está diciendo se rehusó a ¿cómo se llama? a bautizar su hija ¿sí? bueno su bebé eso fue en 1533 y murió en 1548 no 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 fue dejado afuera no fue dejado ¿cómo se llama? no 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 le dieron ¿por qué? porque y eso lo que y eso lo que a mí me 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 dice wanna be es decir te hace neopuritán y te sube el nivel está por encima de otra exacto eso es ahí Luis Antonio ahí ha dado voy a enseñar esto porque esto es bien importante para nosotros los protestantes que sepamos que sepamos la historia nuestra que sepamos lo que otras personas han sufrido y y en realidad han sufrido y no son como esta gente que que ahora quieren ser reformados ya voy a ir terminando solo quiero dar esto esta cosa es es bien random lo que estoy haciendo el día de hoy reform baptist en Nambia en Namibia mejor dicho reform baptist un bautista reformado oigan otro otro término pero eso les invito a ver aquí está de Warburg aquí es donde está donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento y parte del Nuevo Testamento no sé si el Antiguo Testamento lo tradujo después aquí está donde le tiró tinta al diablo ¿verdad? yo ya he hablado de eso pero aquí está Fritz Erba o Erba quien murió en 1548 dice aquí y mejor lo vamos a lo vamos a traducir traducamos esta cosa para verlo más para verlo más más rápido para avanzar más rápido porque esto es todo mire cuando hablemos que yo soy yo somos reformados bueno vamos a ver vamos a ver quién es reformado ¿estás dispuesto a morir por tus convicciones? reformado wannabe del día de hoy ¿estás dispuesto a morir por tus convicciones? eso es lo que yo quiero saber como esta gente que no se crían reformados no eran considerados reformados por por esta por Lutero al contrario en este caso por Lutero lo mandó lo dejaron que se muriera vamos a ver dice Fritz Herba padecido en 1548 ahí lo están viendo si ahí se ve sin embargo el descubrimiento más interesante en mi visita a World War fue una plaga en la Torre Sur que se muestra a continuación fue colocado allí en memoria y aquí está aquí está la torre una plaga le puedo decir el tower fue una plaga en la Torre Sur que se muestra una placa a continuación fue colocado allí en memoria de un tal Fritz Herba una baptista de Turingia que sufrió el martirio en esta torre se cuenta que era propietario de una gran granja en Gerda un pueblo del distrito de Eisenach a principios de octubre de 1531 fue arrestado porque había sido bautizado en la profesión de su fe lo liberaron a Eisenach y lo encarcelaron allí y a finales de enero de 1532 fue liberado por Felipe de Gesa poco después se negó a bautizar a su hijo y fue arrestado nuevamente de enero de enero de 1533 Juan Federico el lector de Sajonia en ese momento insistió en que fuera ejecutado basándose su veredicto en una opinión de los teólogos y juristas de Wittenberg oigan ¿de dónde de Wittenberg? porque en Wittenberg si ustedes han leído a Justo González por eso una vez más vuelvo a repetir aquellos que me dicen no se entiende lo que estás diciendo bueno aprende historia porque yo no te voy a enseñar yo tengo mi deón me enseño historia yo ya estoy hablando lo que pueden ir a ver después lo que Justo González dice que nosotros los protestantes fue la matanza tan grande como como lo que dicen los católicos hicieron nosotros matamos más de nuestros hermanos anabaptistas los calvinistas y luteranos mataron más que lo que mató el ¿cómo se llama? el catolicismo romano porque los anabaptistas usualmente salían de los de los pueblos católicos romanos y se iban a refugiar según ellos a pueblos o a regiones luteranas y reformadas y ahí eran martirizados por los aquellos que estaban también confesando que no querían tener Roma encima entonces para mí es un insulto que me vengan a decir yo soy reformado ¿qué crees vos? si vos te hubieras ido a una tierra esa te hubieran matado ¿por qué salió Casiodoro de Reina? salió como como un cohete de Ginebra porque él era el próximo a morir porque no estaba tan de acuerdo en las cosas que ellos creían a Hugo que estaba desde sobre el bautismo de niños aunque yo creo que por último lo tuvo que aceptar pero pero él objetaba en todas esas cosas lo tenían como una bautista bueno en ese momento insistió que las fuera ejecutado basándose en su veredicto en una opinión de los teólogos juristas de Wittenberg que recomendaban la muerte pero la espada por la espada de los re bautizados por eso se llamaba bautizados pero Felipe G.S. no dio su consentimiento dudó en ejecutar a un hombre por su fe ya que la fe es un don de Dios oigan Felipe G.S. tenía más mientras que ¿cómo se llama? que Calvino dice que es el diablo Satanás y Lutero también que nosotros eran bautizados por Satanás Felipe G.S. tenía un poco más de discernimiento no podía ver como un hombre incluso con una ferrada podía ser ejecutado porque pensaba que se había que se hacía por inundancia y no por malicia estaba a favor de la expulsión del país siguió una larga correspondencia entre los dos gobernantes así que como largas negociaciones con tribunales y funcionarios mientras tanto Fritz Herba permaneció muchos años en este calabozo su largo encarcelamiento arruinó su salud pero su espíritu se mantuvo firme después de 16 años de prisión murió en 1548 y fue enterrado bajo los muros de Warburg dice este señor que pone esta entrada dice que triste pensar entonces que dos hombres piadosos hubieran sido ocupantes de este magnífico lugar está hablando primero de Martín Lutero no estuvieran allí al mismo tiempo Martín Lutero estuvo allí durante un tiempo encarcelado por su propia seguridad y Fritz Herba fue encarcelado allí por causa de su conciencia cristiana que le instruía por medio de las sagradas escrituras que solo las personas convertidas debían ser objeto del bautismo cristiano sabemos que Martín Lutero era generalmente intolerante con los anabautistas pero uno se pregunta ¿qué habría pasado si Fritz y Martín se hubieran reunido sin prejuicio y se hubieran hablado sobre el evangelio el poder de Dios para salvación a todo aquel de los romanos 1, 16, 17 yo siempre he querido hablar de este personaje siempre he querido hablar de Fritz Herba porque este hombre sí creía y tenía la convicción y era de la reforma radical yo digo que estos personajes que están aquí abajo si se quieren llamar se tiene que ¿cómo se llama? sí pero aún eso Balal vino después eso vino después en el siglo XIX o en el siglo XX ahorita no me acuerdo cuándo fue eso vino después ser reformado no es ni dominación ni secta la esencia de ser reformado es estar dispuesto a ser reformado por la palabra de Dios siempre reformado pero los reformados clásicos no piensan así y esa es la la eso es tu definición es la definición de aquellos que quieran entrar al club y históricamente eso no es así si vos querés ir con esa definición está bueno está bueno pero es prácticamente como los judíos de ahora de que algunos gringos se circuncidan y se van para Estados Unidos creyendo de que de que allá o diciendo mi mamá es como se llama judía por lo tanto yo tengo derecho a esto no, no, no momento, momento los judíos de Israel están queriendo imponer lo que en la Biblia sale de que es como se llama se es judío por el padre no por la madre entonces ve entonces yo me puedo autopercir reformado y me convierto automáticamente exacto exacto volviendo a Balal por eso es que está el otro el otro como se llama el artículo que puse yo no sé si estuviste ahí cuando yo dije con donde este hombre habla acerca de las diferentes formas de ser reformado de la batalla que hay ahora modernamente para decir quién es reformado y quién no es reformado quién está dentro y quién está fuera del campo reformado vos das una vos das una como se llama una definición que a tus ojos es buena pero otro te va a dar otra definición así que eso está tiremos tiremos a ver cuál definición me gusta más o le gusta o tiene más aceptación dónde y cuándo y esto es cómo se llama la palabra de Dios siempre reformanda vamos a ver vamos a ver si la encuentro siempre reformanda siempre reformanda siempre reformanda porque ahora en la tarde lo oí de los reformados de los reformados que estaban que estaban estaban culpando a Calvar que él fue el que trajo eso que él fue el que inventó esa la iglesia reformada siempre reformando lo estaban los seguidores de Mejen de Mejen como usted le decía Mejen le estaban diciendo eso que uno de los profesores de Westminster está hablando de eso de la historia y cuando la gente dice que ya no tenemos que usar ese término porque fue un un neortodoxo el que la introdujo a la a las filas reformadas entonces ya ven es que la cosa que al estudiar la historia se nos caen muchas cosas sí Lutero no quería que se llamaran luteranos él no quería ellos querían que se llamaran evangélicos que estaban siguiendo el evangelio ahora bueno para ir terminando ya quiero seguir a esto porque son 43 minutos yo quería hacer solo 30 pero bueno es bien interesante estas pláticas son muy interesantes porque nos damos cuenta de cómo es que yo les invito a que lean el artículo está en inglés está en PDF lo pueden traducir yo creo léanse el artículo son 50 y pico páginas cuántas páginas son dije son 59 páginas así que es bastante lectura pero bueno ni modo en sí yo la otra semana tengo que empezar a dar trabajos y una de esas tengo que leerme 120 páginas de de Sochi de un libro que ya enseñé pero me lo voy a tener que leer de vuelta ok por último está el otro video mío donde yo hablo de que quién es evangélico y este y este video está aquí bueno este video vamos a ver quién es evangélico también porque también ese término ahora con con lo que ha pasado con Donald Trump ha caído en caos en caos ese término ha caído en gran caos ese término dice qué es evangélico hoy qué es ser evangélico y y David David Bevington le voy a enseñar una foto de él él es un bautista dale con los bautistas bueno yo soy bautista así que ¿qué le va a hacer? David Bevington es un bautista inglés David Bevington que es un bautista inglés es un historiador inglés y él aquí aquí le voy a enseñar o sea que ahí está ahí está la foto ahí está la foto bueno está la foto ahí estoy yo pero ahí está van a ver qué es evangélico hoy ahí está el link abajo de esto y este es una hora con 20 minutos así que son 5 horas que estoy hablando de cerca qué es ser reformado y qué es ser evangélico usando punto de partida documentos académicos no la imaginación del hijo Bel vamos a ver a David Bevington quién es David Bevington vamos a ver aquí aquí está David Bevington ve este es David Bevington en 1949 es un historiador británico que es profesor de historia en la Universidad de Stirling en Escocia y casi no tiene no tiene acento porque yo lo conozco personalmente a este señor yo no soy amigo de Linael pero lo conozco personalmente y este es el libro y este es el libro ahorita lo vamos a ver lo quiero poner en grande quiero ver si se hace más grande esta cosa el cuadrilato evangélico oh come on ok lo vamos a poner en imágenes y lo vamos a poner en grande este lado pero vamos a ver si aquí se va a poner en grande vamos a ver aquí vamos a ver pero ya esta página ya no se ve vamos a ver aquí vamos a ver si puedo hacer que se ve esta página aquí donde ustedes están viendo el cuadrilátero evangélico donde él pone las cosas que nos difieren a nosotros dice aquí no es interesante cómo nos llamamos si no es interesante cómo somos cristianos pero eso es bien piadoso eso ya es piedad no importa el nombre de la nación si no se es cristiano si pero eso ya lo sabemos eso no se está no se está hablando de eso aquí lo que aquí está diciendo es que algunos se quieren atribuir ser de un campo pero no creen lo que ese campo tienen o solamente tienen rasgos bien 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 lejanos de eso vea lo que está diciendo va a darle eso se entiende se sobreentiende vea todos somos pecadores pero no todos somos cristianos eso también se entiende balal decirnos algo nuevo yo no entiendo por qué estás diciendo eso bueno en fin saludos bendiciones dice para mí que está celoso que porque no te invita y que quiere llamar la atención ok si yo quiero llamar la atención porque hace años hice yo videos acerca de esto decime servicios decime o sea que siempre la gente quiere quiere justificar por qué la gente hace uno el otro en cambio los artículos que yo estoy citando tanto de Edmonton como de ¿cómo se llama el otro? el otro que el otro tiene de Hubna hablan lo mismo que yo vas a decir o vas a insinuar que ellos también están celosos o sea que estos argumentos son bien tontos porque yo estoy hablando de la academia que es lo que la academia está diciendo yo no estoy en ese grupo yo no quiero estar en ese grupo yo no deseo estar en ese grupo porque yo no me cuento como yo nunca he dicho que soy reformado en esa forma mucho menos magisterial mucho menos magisterial jamás he dicho yo eso yo siempre he dicho que soy reformado radical entonces yo no ¿cómo me van a llamar algo? no bueno yo hermano son una modita que va a pasar si es una modita que regresa John Gallagher regresa y regresa y regresa por eso dije que por eso cuando comencé a hablar de esto comencé a hablar y esto va para para este hombre Lad Servicios en el año 2000 en el año 2000 Néstor tenía 13 años y yo ya estaba hablando de esto con respecto a unos que se llamaban reformados allá en Costa Rica Néstor tenía 13 años y en el año 2000 yo estaba hablando de esto así que cuando cuando hablas de estas cosas de que dice de conspiración ah no me interesa la invitación solo que Joel se dé arrepentirse de su actitud contra sus hermanos ah bueno si vos crees eso que te aproveche porque vos yo no sé que venís a hacer aquí si te caigo tan mal nunca decir nada yo ahorita lo voy a decir porque la pasada nunca decir nada más positivo siempre decir que yo me arrepiento si no te gusta pues no te gusta para mí para mí que arrepiento yo no te he invitado yo no sé a qué te referí de la invitación yo no te he invitado a nada que yo me arrepiento de mi actitud contra mis hermanos yo lo que estoy diciendo es de que hay que ser justo y recto conforme nuestras convicciones eso es todo si vos no te gusta que diga eso y vos decís que yo me tengo que arrepentir de eso pues Dios te ayuda a vos porque en realidad siempre decís algo así hermano una pregunta cuando se dice aquí está vamos a ver ahí está el otro está diciendo no sé si alguna vieron eso de cuando va a hablar de algo que usted edifique ¿cómo se llama? yo ya reflexioné Balali por eso es que no te hago caso porque vos tenés otra por eso te digo vos sos más piadoso y está bien que seas piadoso yo no me hago problema con eso pero querer imponer tu piedad o tu forma de ver a mí y ahí está la cosa que que tenemos libertad de conciencia y aquí está aquí dice dice los reformados latinoamericanos son una secta de sancionistas es cierto eso es lo que está pasando por lo que yo por lo que ha dicho lo que vemos las últimas cosas que están viendo comienzan reformados terminan apostólicos y el ciclo sí hubo uno que estaba reformado hace años y me decía igual como Balal igual como Balal igual como Balal decía que era tal por cual que era colombiano bueno yo le dije bueno y me decía que yo tenía una mala actitud con los hermanos y todo eso que era un ignorante y después se hizo ortodoxo igual tú joven no sabes nada de la iglesia ortodoxa que tú dices esto y dices lo otro y ahora ¿qué dice eso? católico romano así que eso 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 lo que eso lo que pasa dice pero joven no se tiene que arrepentir de tomar una posición exacto eso es lo que pasa Luis que mucha gente no tolera que uno tome una posición o que la haga saber ¿verdad? pero si está alegre que otra gente lo ponga por aquí es que yo no soy monedita de oro para que le ha todo bien eso se eso se dice eso pero tus programas son buenos pero debe ser más prudente yo soy como como yo soy si no te gusta Balal pues no vengas es que es así y eso es bueno ahorita que Balal está sacando esto a reducir sino al que no le gusta que no venga yo que he hecho Balal a mucha gente que ya no me gusta ver en YouTube que es lo que he hecho yo eh do not en inglés bueno pero en español hay una opción que dice no me muestra este canal más eso es lo que hago no lo eso es todo lo que hago es fácil es fácil no estar no no estar viendo gente con la que vos no estás de acuerdo yo te invito a que hagas eso ¿verdad? eh sí sí he hablado con alguno de ellos por si ¿cómo se llama? eh pero dado que ellos lo hacen en público ellos no me consultan a mí cuando dicen ciertas cosas ¿verdad? así que eh eso es otra otra excusa de nuevo vamos a lo mudo exacto hay que ser maduro y por eso es que yo ocupo eso eh Balal por eso es que eso estoy explicando eso es madurez poner ahí no querer ver este canal ¿por qué no estoy de acuerdo? eso es madurez ¿verdad? entonces eso es bueno así que sí hay que yo soy maduro al menos en eso me tomó mucho tiempo no lo no lo voy a negar pero pero ya lo hago así que gracias por por conocer eso gracias por darme la oportunidad de mencionarlo en el que ahorita YouTube la mayoría no se congrean exacto dice hermano Jovel estoy de fin ¿de qué dice que fue con despensalismo y estoy en presión en el amnismismo por el por el sionismo ¡uh! ¡guau! esa sí es una gran cosa que dice ¿no volviste a hacer videos con tu amigo luterano él también es sionista? no, José no es sionista José no es sionista duro y la razón por la cual yo la dije pues eh ahora hay que ser maduros espiritualmente ¿lo sos vos Balal? ¿vos sos maduro espiritualmente? decinos aquí y aquí hay una buena palabra de 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 ¿cómo se llama? para vos mira y a veces que no lo que no me gusta es que de que Balal viene y empieza a hablar así y y ya ven ya me está tomando unos cuantos minutos y ya lo voy a ya lo voy a dejar porque en lo que han caído los protestantes que lástima de verdad habla habla del padre toro cuando ellos tienen de referente a Pacheta y a Barragán bueno bueno no solo los protestantes los ortodoxos también están mal con lo de Rusia porque no estaba oyendo o anterior estaba oyendo una una un podcast de de alguien que que ha escrito un libro acerca de lo que está pasando en Rusia y y ucranía la guerra y no es un relajo lo que tienen también los ortodoxos así que no se queden atrás todos tenemos problemas eso es dice somos ustedes luego del sinodo ok y aquí unas más aquí lo si no te gusta si pues vos estás hablando de que hay que tener madurez yo no te puedo dar un consejo ahorita yo para eso tengo que hablar con vos tengo que tengo que saber tu antecedente y todas esas cosas dar un consejo aquí es como es mala práctica pastoral eso es todo yo no no te conozco VTuber no sé tu antecedente solo me está diciendo una cosa y ahorita es destapar también tu problema a toda la gente y yo creo que como se llama que eso no también es bueno ya viste no terminas tu crítica ya Luis Lipua tiene un análisis programado al respecto ya viste ok vamos a regresar a esto porque quiero terminar aquí está el el cuadrilátero de Bevington y a veces y a veces Valar nos dice si él es si él es maduro espiritual porque él está diciendo hay que ser hay que ser espiritual y también dice él me gusta tu problema pero debe tener una actitud correcta madura la tengo la tengo Valar si no te gusta si para vos lo que yo hago no es madurez problema tuyo problema tuyo no vengas poneme o hacer lo que hago pongo no quiero ver un canal no lo quito si el libro de Shoren si lo he visto también y también como son ensayos que él ha dado antes ya lo he leído mucho eso también eso también no tiene congruencia yo también estoy esto que onda no creo que sea hijo de Barran no creo que entonces el cuadrilátero el cuadrilátero de dice aquí soy católico y Luis tiene contenido serio y se tiene que corregir y se tiene que diseñar a lo que no está bien saludos claro y eso es lo que a mucha gente no le y a mí a mí es como es como agua en 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 cómo se llama es como agua en el en la 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 la gente que me conoce la gente que que me sigue la gente también profesional y pastores yo estoy tranquilo jovel y con respeto sí pues es que estás tranquilamente criticándome tranquilamente no has dicho si sos no 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 has dicho si sos vos me decís que yo sea maduro no has dicho si vos sos maduro espiritualmente o o se tiene que insinuar que vos sos maduro y yo no que es lo que pero te digo como se llama bien raro lo que está haciendo estaría bueno que también reconozco lo bueno que de estas personas lo bueno y lo mal obviamente pero pocas veces te vi hablando bien de alguien de alguien yo he hablado muy bien de las personas que yo creo que hay que hablar bien de ellas yo no creo que como se llama ahorita solamente estoy diciendo no solamente esto que están haciendo estas personas una vez más yo no estoy diciendo eso vos dijiste de que yo no soy maduro que hay que madurar ahora decinos si vos te crees maduro y si vos te crees espiritualmente maduro también porque eso es lo que insinuaste así que ahí te dejo pues contesta eso tiene facebook hermano jovel una vez más en las notas del video ahí vas a ver cómo poder contactarte conmigo John Constantino ok y dale nombre yo no creo que sea hijo de Barreán ok entonces vamos a ver para terminar esto vamos a ver que es el cuadrilátero de Bevington o evangélico cuadrilátero le dicen cómo está el cuadrilátero de Wesley también está el cuadrilátero de Bevington y vamos a ver qué es eso evangélico Bevington aquí está vamos a ver si sale en imágenes porque hay bastantes imágenes bonitas una imagen que encontré ahora que me gustó mucho o vamos a ver Bevington cuadrilátero así como lo encontré vamos a ver y para Bevington vamos a ver ahí está aquí está pero hay un aquí está esto me gusta bastante hasta lo saqué para mi uso vamos a poner aquí copy copy image algo más open copy link address o copy image aquí está vamos a ver para que sea más grande y lo vamos a poner ahí y con esto vamos a ir terminando ya ya vamos a ponerle por eso porque y eso es una de las cosas que me dicen profesores y yo creo que eso ya lo reflexioné Valal eso ya está superado para mí eso ya está superado para mí yo no sé por qué volver a lo mismo dice ¿qué opina de Juan Manuel Vaz? bueno aquí bueno fíjate en los videos ahí hay videos que he hecho de Juan Manuel Vaz cuando esta gente como Valal dice que estoy tranquilo realmente no están tranquilos yo también creo lo mismo pero pero y siempre viene la gente a quererme decir que reflexione no me aportas nada a mi vida y bueno en fin ok mire aquí está el el ¿cómo se llama? yo no sé bueno puede ser aquí pueden pueden ver ¿qué son los cuatro según Bevington? los cuatro distintivos del evangelicalismo aquí está ya viste Valal tenemos que crecer en la madurez dentro del pueblo de Dios ¿vos ya creciste? ¿ya creciste vos para venir a decir eso? ¿o qué? o está siempre insinuando que yo no he crecido que yo no soy espiritual que yo no soy maduro que yo no soy maduro espiritualmente ni maduro como persona porque ya lleva bastante tiempo diciendo eso insinuando eso así que esta es la última vez que te dejo esto si no te voy a te voy a banear porque de verdad que lo que estás haciendo es quitando lo que estoy enseñando me estás despreciando tiempo hacer despreciar tiempo y ¿cómo se llama? y no estás ¿cómo se llama? no estás aportando nada a mí no aportas nada porque yo no te voy a hacer caso ¿verdad? yo no te voy a hacer caso no te echo caso por año porque por año me seguís criticando y si después de estos años no te echo caso es porque no te quiero hacer caso Valal enténdelo enténdelo hay otra gente que sí le hago caso pero vos no con todo respeto te lo digo dice aquí ah es Moisés ah bueno una vez más o bueno sí también yo creo que eso es un trocho Jové le está molesto porque no pusieron su foto en la portada ¿vos crees que yo me voy a molestar por eso? imagínate entonces vos tenés un gran problema también debes de relajarte Jové ¿por qué me tengo que relajar si yo estoy relajado? yo lo que quiero es que si quieres aprender que te calles la boca o que ya no muevas el que está no relajado sos vos porque el que no puede dejar de mover los dedos sos vos y hagas esto es la última la última vez que te lo digo si quieres ser baneado del todo pues bienvenidos va a ser eso porque yo quiero hacer eso ok ¿cuáles son las cuatro cosas que según Bevington y que está muy 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 aceptado dentro del evangelicalismo aquí está ya ok te fuiste te fuiste adiós Bala ¿cuáles son las cuatro cosas se fijaron que cómo se llama invito a debatir yo no debato yo no debato que yo no debato usualmente porque debatir es te voy a decir una cosa por ejemplo Néstor Néstor tiene estudios de comunicación yo no yo tengo un impedimento de hablar vos crees que en un debate yo voy a ganar algo así no entonces como decía Pablo en segundo de Corintios es con conocimiento ese es el estilo que Pablo toma porque él también tenía un speech impediment si es en inglés ese es el conocimiento así es lo que yo sigo también así que sí eso 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 es todo en inglés con un mural bastante cuestionado exacto ahora una pregunta antes de terminar aquí elad ¿qué consideras vos que una persona eche eche cartas en vivo y en directo en un video que un cristiano esté echando cartas y le estén leyendo las cartas en un video ¿qué consideras vos eso? Respondernos de eso a ver qué decís Valar ya no va a poder ya no va a poder responder porque yo le dije que no siguiera y siguió entonces ya lo baneé ya no puede hablar aquí ya en todos lados lo he baneado a Valar parece que aún en Twitter aún puede hablar si es que capaz que me mandaron una cosa por Twitter pero es el mismo cuente siempre de que tengo que que madurar que tengo que que tengo que madurar espiritualmente y todo eso el mismo cuente siempre mientras mientras que mis profesores y bueno y no solamente mis profesores y los colegas han dicho que he mejorado y madurado pero para Valar nunca porque él así piensa así que pero lo he tolerado porque uno tiene que ser comprensivo quizás tiene problemas él o yo no sé qué cosas de tener y hay que ser comprensivo yo no creo que sea mala persona Valar pero sí no le caigo bien entonces pero eso no es pecado eso es una razón para también banearlo pero cuando uno le está diciendo mira yo quiero dar un estudio quiero 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 explicar algo y está ahí diciendo cálmate cálmate ¿calmarme de qué? yo lo que necesito es que se calle o que deje de escribir para yo poder seguir mi exposición pero él no él quiere que le dé la que le dé a él la atención y que y decir esas cosas para que el público que está aquí oh hijo él no es espiritual y joven no es maduro bueno si él piensa así pues bueno no sirve nada si las partes no están dispuestas a escuchar exacto exacto esa es mi posición también yo me acuerdo lo que Michael Heiser decía ¿cómo te llamas vos? Lad Servicios lo que Michael Heiser decía cuando lo invitaban él a debatir le decían bueno yo debato pero en una revista especializada que ellos por ejemplo James White James White lo criticó porque él como yo también Michael Heiser cuando Jesús cita Salmo 82 en Juan 10 que dice cuando dijo cuando dijo dioses porque porque dice dioses sois está hablando del Salmo 10 del Salmo 82 y James White como yo creo que sí que hay hay una que Dios está hablando a dioses dice el Salmo está sentado en la corte con los dioses dice en el hebreo y en el inglés también depende también de la versión que uno lee entonces James White objetó a eso y ¿qué es lo que hizo? ¿cómo se llama? ¿qué es lo que hizo Michael Heiser? sí, le respondió le dijo ok objetá mandá hace un artículo objetando eso mandalo a alguna de las de las de las revistas especializadas a ver si te lo aceptan y entonces yo te respondo se murió ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se murió Dios lo tenía en gloria Heiser y nunca hizo eso White entonces no vale la pena eso dice aquí está ¿cómo se llama? soy un católico ex-protestante a estas personas que no representan al protetismo soy un católico ex-protestante a estas personas que no representan ¿a qué te referís Luis Bulboa? Luis Bulboa dice ¿qué sería echar cartas hermanos? disculpe soy argentina no entiendo echar cartas así echar cartas así leyéndote las cartas brujería Carlos Veloso está en un video haciendo eso yo no sé si vos estás de acuerdo con eso no 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 es generalización porque Lutero Lutero por eso estoy diciendo Lutero y Calvino les llamarían a todos ellos no es generalización mía tenés ¿cómo se llaman problemas? ah Jobel esos troll cambia de cuenta de nombre sí sí gracias por decirme tenés razón tengo que tener cuidado ¿en post de la verdad hablar bonito del católicismo? eso se representa yo no sé dice en post de la verdad fuera apostólico dice exacto no sé en post de la verdad ¿quién es en post de la verdad? ah sí si yo fuera otro continente y veo la referencia de teólogos reformadores con esa portada lo primero que pido exacto Liam exacto eso es cierto eso exacto dice aquí aviacer dice al menos yo lo veo muy poco valor a los debates los debates son muy impulso futil no ayuda a nadie exacto ¿quién se ha convertido? y aquí está Luis Bulboa ¿cuál de en todos los debates que han tenido ¿quién se ha convertido de evangélico a católico a católico evangélico? quizás un minucioso número no gana la mejor postura gana quien mejor la presenta exacto fue periviteriano ¿verdad? fue periviteriano ok bueno para terminar cuatro cosas que dice Edvington que tienen que tener los evangélicos o que o que o que hace el cuerpo evangélico exacto que en parte tiene razón ningún espado bautista exacto dice es es cristocéntrico dice primeramente es cristocéntrico segundo es biblicista tercero es que aquí estoy viendo cree en la conversión que hay que convertirse entonces no puede bautizar un niño y cuatro es activismo tiene activismo activismo ayuda al prójimo esas son las cuatro cosas que históricamente se ha se ha considerado que alguien es evangélico no entonces eso es lo que yo creo que que son las diferencias que tenemos todos estos hermanos porque son hermanos bueno algunos son es que es que me han fregado para mí es difícil decirle a todos los que están en la foto y voy a quitar esto para que vean la foto que me estoy refiriendo algunos de ellos son como he dicho antisemita y él mismo lo reconoció en un video de él eso fue lo chistoso que en un video de él lo lo dijo ahí lo pueden ver ustedes y él dijo no lo voy a enseñar este video porque esta semana va a tener que comer no le he hecho porque eso ya lo dije yo yo dije eso es brujería exacto debo de ver el video pues aquí está en mi canal el video ese aquí está en mi canal en mi canal está el video donde como se llama donde Barragán donde Barragán donde Veloz le tiran las cartas y él dice yo como pologista como eso no eso ya es te cortaste el pueblo de Dios solito entonces y otros creen son nestorianos otros son adopcionistas otros son unitarios eso sí lo estaría ahí sí pero bueno en fin yo voy terminando mis hermanos como te llamas aquí como estás como todos como te llamas y ahorita son las 12 y 16 de la mañana en otra tarde y cuando vos hablas cuando yo te he visto con Betty y toda esta gente yo estoy saliendo del trabajo son las 2 de la tarde aquí ok ok te voy a pasar el link te voy a pasar el link te voy a pasar el link vamos a ver aquí ok ahí está está el link para que entres vamos a ver ahí porque ya me dieron que también va para mientras voy a poner esto de veloz para que para que no digan que yo miento para que no digan que yo miento porque esa es la cosa de que de que dice tenés que hablar a tus hermanos bueno es que los hermanos son aquellos que confesamos una fe y esta gente no solamente a veces no confiesa esa fe sino que hace cosas que la fe dice que no tenemos que hacer aquí está el videíto aquí está el videíto esto lo tomamos de esto me lo pasó en el canal de Betty porque Betty una vez me invitó bueno parecillo vamos a ver aquí vamos a ver aquí quiero dejar esto abierto aquí está aquí está Luis Bulboa ¿qué tal? hola Luis Bulboa ¿cómo estás? bien un gustazo un gustazo poder estar aquí poder estar en un video tuyo bueno yo ¿cómo se llama? yo también llevo los videos con los alias con gopros muy bien no simplemente mira vos sabés que justamente solamente quiero poner esto para que la gente vea que yo no estoy mintiendo acerca de esto a mí cuando esto vino a mi conocimiento y yo hablé con una de las personas que están en la foto que he puesto y me dijo que ya habían hablado con él pero él no no hizo caso y lo vean lo vean lo vean ahí está miren ahí está lo que quieren que me hace que ser veloz a ver ahí está echando las cartas una de estas ok él está dando las cartas él está dando las cartas no es cierto que él ya se lo y dijo ay no es que yo estaba probando la iconiza no es cierto solo quiero que vea la gente las otras las guardamos por si hacen falta y ahí la señora le empieza a leer la carta algo que viene para el nuevo yo ya no quiero ver eso porque yo no quiero no quiero poner más de la tría en mi canal ok Luis adelante ok bueno te cuento que justamente yo en facebook estaba reaccionando a esa foto que vos tenés de fondo porque a ver yo vengo del protestantismo y yo amo a mis hermanos protestantes los amo de verdad porque para mí son mis hermanos y tuve una larga historia en el protestantismo amo al protestantismo son mis hermanos yo no tengo ningún problema con eso soy ecuménico y apunto hacia la unidad ahora yo sinceramente cuestioné esta foto de hecho ya publiqué que voy a hacer un video al respecto porque no veo que estas personas representen a los protestantes y mucho menos a los reformados porque si vos ves a los que están allí es más la lista se agrandó no viste la nueva lista si hubo si vieras la nueva lista que hicieron esa misma imagen le pusieron más fotos porque hay más integrantes está Cristian Izquierdo un unicitario básicamente está el problema ese es el problema por eso yo no he dicho nombres sobre eso pero bueno ahí está el punto después tenés personas que son nestorianas otros que están ahí negando la sola fide porque hay uno ahí que negó públicamente la sola fide entonces a ver cómo es que eso puede representar a los protestantes es que no lo entiendo jamás jamás sí es que eso estas personas no pueden representar a los protestantes pero sabes lo que sí representan a los anticatólicos exacto eso y por eso por eso es que a mí no me bueno yo siempre al que me ha seguido a mí desde años sabe de que yo no estoy de acuerdo de nunca voy a aún antes de conocer a esta gente yo tuve un gran agarrón por decirlo así con este Eduardo Gutiérrez no tanto por su anticatolicismo sino por su nestorianismo y yo le dije me acuerdo que él me Eduardo siempre me lo vi en y todo eso pero yo le él me escribió le dijo Luis de verdad ya no me vas a aceptar no es que no Eduardo yo no puedo aceptarte vos sos nestoriano sos hereje no puedo yo aceptarte como hermano vos silito te echaste la soga al cuello y a menos que te arrepintas pero él dijo que no que él no se iba a arrepentir entonces yo que voy a hacer yo no puedo yo igual como yo sé que algunos le han dicho a a Veloz que lo que hizo está mal pero Veloz no ha querido pedir perdón públicamente entonces al Veloz hacer lo que él hace según la biblia se cortó el solito del pueblo de Dios él está cortado el pueblo de Dios y aún así tiene comunión mucho de estos los otros que están en la foto yo no sé cómo pueden dice la biblia que el que el que hace tal cosa hay que echarlo fuera y que se arrepienta pero ahora ya no hay nada de eso por lo visto si exactamente mira hay cosas más delicadas dentro de ese grupo que lamentablemente lo que están ahí son conscientes son conscientes de cosas que han hecho integrantes como el que se tiró las cartas otro que sin mencionar nombres que mandaba fotos desnudo a su novia y se armó terrible escándalo entonces pero por qué se callan y a mí lo que me asombra es que está el doctor Enuel Hernández Néstor Díaz ahí que son los que para mí son los más serios los que cuentan con más seriedad porque bueno son personas preparadas y todo esto pero el resto el resto sinceramente dejan mucho que desear ahora sinceramente yo no entiendo cuál es el ser de esa aliación que tienen entre ellos cuál es el propósito por qué por qué permitir esa alianza con personas que incluso niegan su propia fe eso eso no lo comprendo ni yo y y eso es bien interesante para mí eso es lo que no comprendo por eso yo yo hice este video para para demostrar y para que la gente vaya a ver qué es lo que la academia y los evangélicos de verdad dicen con respecto a qué es ser reformado y qué no ser reformado como también lo que los evangélicos y historiadores evangélicos dicen qué es lo que qué es lo que cómo se llama gracias Igor qué es lo que es ser tanto reformado como evangélico o sea que yo estoy tratando de demostrar qué es lo que el nosotros como protestantes creemos de nosotros mismos nuestra identidad y no como lo que yo he visto que Néstor hizo un gran cambio claro yo creo que mira de alguna manera lo que los motiva a muchas de estas personas que son parte de esta coalición adiós 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 creo que lo que el motor el motor que los motiva a hacer esta aliación esta alianza es el anticatolicismo y pierden el enfoque según o sea son tan anticatólicos que que pierden su propia identidad porque vos date cuenta que si lo que me une a mí a otro apologista es su posición anticatólica y yo estoy dispuesto a aceptarlo a pesar de que yo conozco abiertamente lo que dice como herejías y no lo confronto ni siquiera hago un video para reaccionar a sus herejías lo tolero simplemente porque tenemos en común el anticatolicismo entonces quiere decir que lo que lo que mueve a estas personas es el anticatolicismo no es la identidad evangélica porque si tuvieran identidad evangélica hubieran denunciado a veloz hubieran hecho un video hubieran hecho como hacen contra los católicos hubieran hecho un video hubieran dicho miren es lo que pasó con este hermano no lo podemos esto no podemos no lo podemos permitir miren el mensaje que tramite públicamente como nosotros como evangélicos vamos a aceptar esto pero no se callan la boca prefieren mantener la alianza y atacar al catolicismo si para mi ha sido bien bien o sea me ha impactado de que no le han dicho nada a aquel aquí dice invitas a un judío dice garrotero para prestigiar la idea de la escritura a quien está hablando yo no sé de quien está hablando a ver hay pleitos quizás que hay aquí la dice dice la pregunta aquí es son cristianos si no unían el credo no podemos excluirlos están unidos en lo esencial formalmente no son reformados pero no son protestantes en el sentido etimológico si ahí está la cosa pero ellos no quieren ser protestantes ellos quieren ser reformados o no es así Luis claro ahí está el problema es que tiene que haber una identidad evangélica tiene y yo la conozco como ex protestante a ver yo sé cuál es la identidad evangélica y a ver eso de que bueno nos une lo esencial pero qué es lo esencial que une al protestantismo qué es lo esencial la cristología la trinidad ahí hay personas que básicamente son nestorianas hay incluso uno que está jugando con el unicitarismo entonces o sea básicamente niegan hasta la trinidad algunos o tienen problemas cristológicos pero supuestamente siguen estando unidos en lo esencial entonces qué es lo esencial bueno que inviten a clavijo a clavijo para despotricar exacto pero bueno yo qué sé yo sé que este grupo voy a dejar clara mi posición para que no piensen que yo estoy siendo garrotero a ver yo sé claro yo sé que el protestantismo no es ese grupo y que existen verdaderos protestantes que defienden la fe protestante aunque aunque se opongan al catolicismo no importa pero son protestantes con todas las letras pero ese grupo no representa el protestantismo no lo representa yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con eso y como también aquí aquí pone elías también hay muchos que no representan hay muchos antiprotestantes católicos que no representan también el catolicismo romano sí exacto también de acuerdo o sea un católico un católico que diga que los protestantes no son hermanos no representa el catolicismo esa es la pura realidad sí porque igual cuando yo le digo hay una señora que viene a mi canal a mi página de facebook a mi página personal dice ustedes los sectarios los sectarios y los herejes y yo le dije bueno pero ya vaticano 2 ya no lo llama así porque seguís haciendo eso porque seguís promoviendo el odio esto pero fíjate verdad sí exactamente entonces bueno simplemente eso querido amigo gracias por dejarme subir y hoy con tu permiso si me permitís me gustaría reaccionar a tu video porque justamente voy a hablar de este tema y una vez más una vez más aclaro mi intención no es atacar al protestantismo de hecho yo defiendo a mis hermanos protestantes en muchos aspectos porque sé que muchas veces se ponen a todo dentro de la misma bolsa y para dar esa sensación de que el catolicismo es puro y el protestantismo es inmoral y eso no es verdad o sea hay que ser justo creo que hay muy buenos referentes protestantes de los cuales yo aprendo mucho incluso de sus libros de teología cristología soteriología incluso sobre escatología yo aprendo mucho de los hermanos protestantes voy a seguir aprendiendo el mejor libro de escatología o de apocalíptica que hay ahorita disponible está publicado por por Kerigma y es y es escrito por un católico me acuerdo cuando cuando Eduardo Gutiér dijo que el catolicismo no tenía buena escatología y le dije ah ahí está la cosa no conoce el catolicismo como tampoco conoce la cosa el como se llama el protestantismo verdad cuando él quiso pasar a francisco la cueva como un historiano para mí eso fue un gran insulto y por eso que tuvo que leer el propio libro de él para demostrarle en un video a Eduardo de que no que francisco la cueva no era un historiano bajo ninguna forma de entendimiento si eso suele pasar no a veces por eso te digo a veces ese espíritu garrotero ese espíritu que te pone o anticatólico o antiprotestante te lleva te lleva a ver cosas muy sesgadas y a cometer este tipo de errores antes de irte puedes responderle a esta pregunta aquí alguien te hace una pregunta y vamos a ir terminando también nosotros porque me tengo que dormir pregunta para mí volvó a cuál es tu opinión de Enrich J. Gell y del doctor Agustín Echavarría sinceramente no los conozco si lo conoces ¿cómo? Echavarría me suena si a mí también me suena pero no tengo un no tengo un amplio conocimiento de lo que manejan por lo tanto no puedo hacer una crítica vamos a decirlo así no objetiva yo no puedo criticar algo que no no conozco a profundidad si bien es cierto me suenan pero no tengo una una comprensión de lo de lo que manejan como para hacer una crítica sinceramente no de repente si me preguntan de otros tal vez pero de estas personas no 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 o sea sus obras tocayo dale mucho gusto y ojalá que en tu país vayan las cosas mejores con yo sé que yo sé que tienen bastante problemas en Argentina pero bueno yo soy uruguayo en realidad pero si estamos cerca de todas formas lo que pasa en Argentina repercute mucho en Uruguay somos países hermanos y nuestras economías de alguna forma están como entre enlazadas así que bueno esperemos que vaya bien con Argentina ok que te bendiga pues saludos 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 bueno algún protestante que quisiera entrar algún alguien que quisiera del otro lado también hablar siquiera unos 5 minutos también vamos a ver antes de dormir porque me tengo que levantar a las 3 de la mañana después me vuelvo a dormir sabe que la izquierda es una sensación de debate defiende a la Trinidad parece que lo que pasa y yo de izquierda no tengo en mente pero lo que pasa es que él defendió a Arisema y Arisema ella sí es unitaria ella sí se ha como se llama se lo ha pasado ok vamos aquí alguien me pregunta algo yo no sé si quieres entrar Fernando Díaz si él quiere entrar dígame y yo pongo el link y a ver para últimos minutos para alguien para que no se queden como se llama con la gana de haber entrado yo le doy gracias a todos los que han estado aquí por haber por haber tomado parte de este live desgraciadamente tuvimos que ver ese video desagradable donde se se consulta a una pitoniza pero también hemos aprendido cosas buenas Efraín García hola hay un he leído Reformation Theology de Horton la tengo la tengo y he leído parte no me la he leído no me la he leído toda Reformation Theology es bien gruesa me gusta como como explica Horton aunque Horton le odia a los anabaptistas los detesta y por eso que yo también hice un video por eso que hice el video con respecto a los anabaptistas por él más que todo porque porque Horton los detesta prácticamente le da la hace hace a los anabaptistas los culpables de todo lo malo que hay en cristianismo cosa de que de que los mal representa Horton pero no ¿a dónde está? esta cosa no quiere cambiar aquí en New American Español LBA vamos a ver aquí vamos a ver aquí Velos dice Nastoriano no por refutar Nastoriano sino por lo invito a Nastoriano me agarraste de dinero Luis la próxima de dinero ¿cuál es el resumen del video? ya lo voy a dar esperate ahorita ahorita el último que me están preguntando alguien nadie quiere agarrarse nadie quiere conectar siquiera unos cuantos minutos sino pues solo voy a compartir esto y nos vamos a dormir dice aquí si no en efecto os escribí cada vez hubieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador con ese ni siquiera comáis hay otro como se llama esa es una alguien me está preguntando ahí en los comentarios de cómo por el horario excelente en tus ponencias gracias que cómo interpreto eso yo creo que no necesita interpretación es bien claro una persona inmoral o avaro o avaro imagínense la gente ahora idólatra hay gente que quizás idolatra a su carro idolatra a cualquiera muchos idolatran a su pastor otros idolatran al papa hay de todos en todos lados difamador hay gente que habla de más un borracho hay veces que hay gente que puede llegar borracha o estafador el hijo de MacArthur que estafó a gente de su propia iglesia con ese ni siquiera comáis ¿qué querés que te diga? ¿qué querés que te diga? entonces ahí está y después sale también más adelante en capítulo 6 en el capítulo 6 cómo se llama de vuelta habla acerca de eso en 1 Corintios si no me equivoco en Romanos aquí está los que no van a cómo se llama a heredar el reino de Dios en el capítulo 6 después habla de eso así que ahí está la cosa se puede idolatra a la iglesia sí mucha gente está orgullosa de ser de X congregación ah olvídate cuando nosotros vemos la iglesia de Lim la iglesia de Lim era lo mejor estoy leyendo aquí a un doctor que me está escribiendo que está viéndome en vivo ok bueno nadie se animó entonces yo creo que cómo se llama yo me voy a dormir tengo que levantarme dentro de unas cuantas horas a una clase Luis que esa pobrecita que supuestamente manda fotos inapropiadas ojo eso es una acusación muy grave sí yo me estoy durmiendo exacto sí cómo se llama el aquel dijo que iba que iba a darlos que iba a decir pero de qué idolatría habla ahí Luis de qué idolatría cree vos que estás hablando de qué idolatría cree vos ya me hiciste una pregunta ya te cité el texto ahora explícame vos primero qué es lo que entendés en dos minutos explícamelo ok Fernando Díaz de qué clase de idolatría estás está hablando ahí el texto vamos a ver vamos a ver qué me decís vos cuál qué entendés vos de eso porque no solamente de mí va a salir también tiene que salir de vos así que a ver qué nos decís vamos a ver aquí quiero ver alguien me está escribiendo alguien necesita ayuda aquí está vamos a ver vamos a ver si responde la edatría poliglesia dice 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 aquí aquí es nuestro amigo Efraín García puede ser puede ser la edatría sería de hacer un estudio más más detallado es idolatría para mí que es idolatría de cualquier forma aquí está Sergio vamos a ver Sergio Sergio que eso Sergio que vamos a ver porque yo no te conozco vamos a ver no te he visto en nada absolutamente en nada de todo esto puedes escribir Sergio aquí en los comentarios y puedes decir quién sos porque yo no te he visto absolutamente en nada de todo esta cosita que estás poniendo ahí no la conozco para nada y yo no quiero arruinar mi video porque vi en un video que una persona se meten y hacen cosas y que de repente salen y yo no sé quién sos Sergio puedes decirlo en los comentarios por favor quién sos antes de antes de entrar vea no puedes decirlo presentarte ah gracias gracias porque de repente alguien me apareció pero que no lo he visto decir absolutamente nada ya ok vamos a ver vamos a ver hermano joveno ¿cómo estás? bendición ya bien gracias bien si esto ¿qué le digo? acerca del del tema que está hablando es un tema pues bastante digamoslo así controversial porque yo pertenezco a una iglesia pentecostal la iglesia no se declara digamos así de forma asamblea de Dios la cual usted comentó que fue pastor y también con la apologética también hay que tener mucho cuidado porque porque yo me he escuchado también en seminarios de de casa de oración del del pastor los tres olivares y son muy buenos muy buenos y la y la verdad de ahí dice lo que toca hacer que la apologética no es necesaria eh llevarla a internet siempre y cuando la apologética se aplique eh a nuestros familiares por ejemplo si yo tengo un familiar que es mormón con él si puedo digamos así debatir y y y predicar el evangelio pero pero o sea en reales sociales mmm la apologética que he aprendido no 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 es una digamos se puede tornar un como dicen en México un salvador un desmadre con todo lo que con todo con todo lo que está pasando sí entonces también el problema es que esos que son ecuménicos en sí en sí del ecumenismo pues peligroso pues digamos así eh invitar a unicitarios invitar a un historiano y a veces y a veces o sea no reconocer yo a esta persona le dije hermano yo lo entiendo yo también cometí ese error de de tirar las cartas pero él no me leyó entonces 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 eh hay entonces ahí los los católicos son los que están eh ganando el el terreno porque o sea la apologética se está volviendo como eh bueno por una parte soy ecuménico con no comun con Roma pero por una parte comulgo con Nestorianos eh a veces testigo de Jehová todo el que sea un anticatólico si me entiendes entonces soy salvo soy salvo por ser anticatólico exacto exacto solo anticatólico ahora esa es la nueva sola que van a poner esta gente porque porque parece que ese sería el único requisito para ser parte de este grupo ser anticatólico eh no importa tú si crees si crees que Jesús eh tomó cuerpo no importa si que hay una trinidad no importa si crees que Jesús pasó por María como pasa como pasa el agua por un tubo no importa de que como se llaman de que echar cartas y a pesar de que recordemos que cuando una sola vez fue Saúl a la a la a la a la pitoniza de a la de Endor y que pasó una sola vez y nosotros ya tenemos eso de 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 ejemplo sí y sobre las cartas eh eh digamos yo soy testimonio de eso porque yo practiqué eso una vez eh yo me acuerdo que leí tres cartas pero no es un pecado que aberrante o sea más aberrante que 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 los pecados que conocemos habitualmente ¿por qué? porque es un pecado que te lleva a la idolatría es un pecado que el cual es digamos asqueroso y puede convocar también a espíritus y y demonios también exacto exacto y y eso es lo que no yo yo creo que si que si los hermanos que están más cercanos de él no le han no le han hecho ver eso a él eh esa falta de amor esa falta de amor al prójimo falta de amor al hermano exacto le falta de amor al hermano en en proverbios dice fieles son las heridas que las con las que te ama o sea que es lo que está diciendo Salomón Salomón está diciendo que si tú amas a tu amigo ten tenés que decir la verdad de lo que de lo que está haciendo y y ahí está hablando de un amigo cristiano que conoce la palabra de Dios exacto yo creo como se llama de que de que que él bueno él sabe él sabe él vio el video cuando me da risa que ese video donde salgo yo con Betty él lo vio él vio el video él él parece que hasta entró me acuerdo si él entró si no me equivoco él entró y él hizo un video acerca de eso pero esta parte no no la vio no sé qué pasó pero bueno él sabe él sabe él y yo hemos estado en el mismo lugar y sabe de lo que ha hecho pero bueno acusando a una persona de algo que tal vez ya se repitió hace años no eso no esto ha pasado este año este año pasó eso lo de las cartas si no me recuerdo es que el problema el problema aquí radica en que él pida perdón públicamente o sea el pecado fue público y y o sea y habrá un directo y diga este directo para pedir perdón sobre esto sobre y retratarme sobre algunas cosas y y estoy profundamente dolido con mis hermanos con con de 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 lo que hice en este video y porque tengo temor a Dios no porque le tengo temor a joven no porque le 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 es por el temor a Dios eso es lo otro también de que lo otro también de que si esa clase de pecado público lo descalificó uno el ministerio es una pregunta que siempre me he hecho yo que es lo que él hizo o cualquiera hace consultando a brujos o le cartas o le palmas y todo eso si si eso es como se llama un pecado igual como adulterio o que lo descalifica a la persona al al ministerio cristiano exactamente exactamente ah y una cosa y disculpe pasar por no entrar con mi con mi cuenta de de vtuber porque esa cuenta de vtuber pues es una cuenta que que hago pues algo secular pero pero hay actuando todas esas cosas de comentarios de youtube pero es que con temas cristianos no quiero mezclar mis cuentas de 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 youtube más bien que me conozcan personalmente como soy entonces esa es mi 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 disculpa por entrar así en el chat y ahí después me escribís lo que me dijiste de los problemas me escribí después ahí están las cuentas ahí en las notas del video para poder me contactar ok ah vale vale hermano joven que que esté bien y que allá ya ya son las que horas son las 12 y 48 de la de la madrugada uy aquí en colombia por eso quiero terminar yo soy de colombia ya yo sí sí se te echo de ver que soy de colombia ok que te bendiga bien que te bendiga que esté bien ok dice o sea que para vos aquí lo voy a poner aquí o sea que para vos Luis consultar la técnica de un ídolo en living de tu casa no cuál es el ídolo de mi living dónde está el ídolo de mi living por favor me podrías decir cuál que la gente me critica que yo no pongo fotos ni nada de eso el ídolo de mi living dale interesante interesante pero ahora cómo se llama que me vas a criticar porque tengo a mi suegra y a mi abuelito los tengo en las cenizas aquí en mi casa ahora consultar las cartas es pecado sí o no para vos Fernando imagínate hasta dónde está llegando no de tu living bueno entonces yo dijiste living imagínate Fernando usted ha ido a la casa de Jovel eso en general ah ya ok pero qué clase de ídolo te está refiriendo entonces interesante querés entrar Fernando para terminar para hacer cabal tenés unos 5 minutos querés entrar para para poner tu caso ahí te lo pongo ahí 5 minutos y nos vamos ok ahí está bueno para resumir el video en este video hemos visto como hay un movimiento hay ciertos hermanos o conocidos de que se han unido y y claro como estamos en la época de la reforma todos quieren ser reformados todos quieren sentirse que son reformados pero cómo es que también se puede mal usar ese término y se puede llegar hasta incluir personas que nunca nunca fueron parte de la reforma ni parte del cristianismo cómo serían los asturianos unitarios antisemitas bueno antisemitas siempre han habido dentro del cristianismo así que qué se va a hacer personas que consultan cartas esto y saben qué Melanchthon el segundo de Lutero en Wittenberg a él le gustaba le encantaba la astrología la astrología le encantaba le gustaba ver los astros qué es lo que le pueden decir entonces este mal siempre ha estado dentro en medio de nosotros pero después de saber todo esto nosotros qué vamos a nosotros a a cómo se llama cómo vamos nosotros a lidiar con estos problemas adentro nosotros bueno así que muchas de estas personas lo que los une es anticatolicismo no necesariamente su fe en Cristo que muchos tienen un Cristo muy diferente al otro algunos creen en la trinidad otros no creen en la trinidad otros creen que Jesús llegó a ser Dios en alguna alguna parte de su vida otros creen que nació ya siendo Dios así que entonces 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 para eso doy un comentario hice dos videos el que pueblos habrá que el término semita ahora el término semita antisemita solo se aplica hacia los judíos no se aplica a los árabes no se aplica eso los árabes no se identifican con eso tampoco Fernando aquí está Fernando ok ¿podés poner la cámara Fernando por favor? faltó Gutiérrez sí es cierto creo que se han unido para hacer un frente contra el católico romano me parece que es más eso sí exacto ok Fernando hola hola Fernando Luis estoy acá con un problema nomás de conexión por eso es que tuve que salir afuera ya no hay problema y justo me agarraste de niñero por eso no estoy que de niñero ok sí está bien no yo 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 no 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 me refería a con el término idolatría Luis a algo que tenga que ver el personal tuyo sino en términos general ¿no? sí por ahí cuando cuando uno puede tener como se llama muchos ídolos aún aún los libros de uno pueden ser líderes mi esposa es chilena igual a vos mi esposa me dice que si me porto mal lo que va a hacer va a tomar el libro sí no yo me refería a un tema mucho más específico Luis que es el tema de la idolatría que es el tema de las imágenes vos sabes que nosotros venimos de un de de una tradición católica nos nos criamos en el catolicismo aprendimos comunión confirmación toda la todo lo que vos seguramente conoces yo lo conozco pero como para mí siempre me quedaron evangélicos a mí me hicieron a la fuerza hacer todo eso sí casi me hecha de todo eso porque cuando a mí me hicieron la primera comunión y yo empecé a preguntar a decirles cosas bíblicas y el padre no le gustó y casi me echan de todo eso porque yo por último le dije yo soy bautista yo no soy católico pero si yo nací esas cosas me echaban de la escuela entonces mi mamá me tuvo que calmar sí 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 no yo creo que el tema de la idolatría Luis yo cuando me convertí al evangelio fue una de las primeras cosas que yo tuve que renunciar si si yo quería ser cristiano ¿no es cierto? y y nosotros vemos la palabra de Dios que el tema de la idolatría es algo muy es algo muy específico delante delante del Señor y y sí yo entiendo que hay mucha gente que puede idolatrar la la iglesia puede idolatrar su pastor puede idolatrar un club de fútbol como como acá en la Argentina que se idolatra mucho al fútbol se puede idolatrar muchas cosas pero con el tema de la idolatría yo creo que no no creo que exista un católico en el mundo que no tenga una imagen en su casa una un ídolo yo creo que si nosotros sacáramos los ídolos de la iglesia católica la el Vaticano no existiría entonces es bien interesante vos sos de Chile ¿verdad? no, no soy argentino argentino sos de Argentina vino una señora una vez chilena aquí a Australia y yo la llevé a la iglesia a una iglesia católica porque ella me pidió que quería ir a la catedral de aquí de Melbourne y lo que ella se llevó de shock puede que en la catedral de Melbourne no hay ídolos o no hay estatus no la vi antes ok ok pero para mí es algo muy cultural porque yo también me acuerdo en El Salvador por ejemplo cuando era niño la iglesia la iglesia católica estaba rellena de estatuas ¿verdad? pero cuando fui a Estados Unidos no había estatuas o no había lo suficiente y vengo aquí a Australia y las veces que he tenido que ir por compromiso de matrimonio que voy acompañando a un familiar o algo así no hay entonces es algo bien yo diría que es algo bien cultural también sí puede ser pero a qué me refiero también puede ser algo muy es un caso muy específico pero nosotros sabemos cómo cómo está compuesta la iglesia católica mira yo te estoy hablando te está hablando una persona que yo no tengo estudios teológicos no soy un académico no no tengo simplemente tengo lectura como autodidacta de la biblia pero pero es lo que yo entiendo tal vez sea algo específico eso pero muy raro muy específico eso que vos me estás comentando pero estamos hablando del sistema de la iglesia católica vos entendés cómo es un sistema piramidal no es cierto o sea no tiene nada que ver con el con el con el sistema que nosotros tenemos porque depende porque los luteranos tienen un sistema bien parecido y los anglicanos también ok ok pero pero cómo estamos ahí con el tema de los ídolos de los ídolos bueno luteranos lutero no creen orar a los ídolos pero tampoco él se opuso a gente como yo los anaptistas y cómo se llama este el hombre ahorita es de noche ya tengo un gran sueño también cuando él estaba en Wittenberg en en Warburg en Warburg cuando él estaba ahí haciendo en los testamentos y ahí sale en la película también ok él sale él sabe que cómo se llama que Karlstad Karlstad su uno de los profesores de la universidad él empezó a quebrar todas las imágenes sí y Lutero se opuso a eso cuando regresó sí Lutero se opuso a eso entonces cómo se llama pero te digo quizás cuando uno se cría dentro de un ambiente evangélico donde se desde este a mí mi papá como judíos que hemos sido sí nos a nosotros yo tengo una aberración a todo eso te lo voy a decir yo tengo una aberración como los tatuos y muchas otras cosas comer cerdo y todo eso pero eso no me hace más espiritual simplemente es la cultura en la cual yo me críe ¿entendés? entonces en Alemania por ejemplo aquí está aquí 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 anda un como se llama Marcos Marcos David Nieves él es luterano así que él no me va a dejar mentir dentro del luteranismo no se hace un problema de tener estatus pero no le dan venera no la veneran no la veneran el tema Luis el tema Luis de la veneración la adoración y todos esos términos que nosotros usábamos antes y nosotros le decíamos a los cuando nos predicaban decían no lo que pasa es que yo no adoro yo simplemente estoy teniendo como como vos podés tener un recuerdo de tu madre de tu padre pero cuando yo me metí en el camino del señor y Dios me me llevó por el por el por el área más del a ver más del tema de la liberación no sé si vos me estás entendiendo lo que quiero decir yo creo en eso ok entonces cuando yo me fui metiendo yo entendí por la escritura cuando yo leí el salmo 115 fue algo que a mí me abrió mucho cuando yo cuando yo no ven pies pero no caminan manos pero no tocan o tocan pero no abren exactamente fue el momento donde yo hice un clic espiritualmente y dije no esto es claro esto es muy esto es muy claro lo que Dios me está hablando y cuando me fui a leer un poco el tema de la historia como un creyente nuevo recién convertido y yo veo que Dios al salir de Egipto cuando le da los mandamientos a su pueblo una de las primeras cosas que le dice es que no se hagan imágenes entonces pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento nosotros alcanzamos a entender un poco más un poco más de lo que tiene que ver en el mundo espiritual con las imágenes entonces ahorita le quiero dar yo aquí ha aparecido Carlos Veloz le quiero dar la oportunidad a él porque yo he hablado en este video acerca de él le quiero dar la oportunidad de hablar solo te quiero dejar terminar lo que tengas que decir si, si, si eso Luis que la experiencia más allá de lo que de la tradición católica y no es que uno se hace anticatólico ni nada de eso sino que nosotros vemos por experiencia en la palabra de Dios y por experiencia de vida y con esto te cierro que detrás más allá de los términos que nosotros podamos usar de veneración adoración respeto todo lo que todo lo que se pone para disfrazar eso en realidad detrás detrás de las imágenes vos sabés que están los espíritus entonces cuando vos te chocás con esa realidad yo tengo videos de eso detrás de las imágenes la creencia que tiene el demonio detrás mío te cuento un segundito te cuento una experiencia una vez nos fuimos a un campo a un monte al interior de una provincia acá que no había ni luz era muy oscuro había una chica que estaba poseída y fuimos y nos metimos en ese lugar y yo nunca había habido tantas imágenes y tantas estampitas pegadas o sea fotos pegadas de ídolo o sea de todos los ídolos que vos te imagines y cuando yo le dije al padre bueno usted va a tener que limpiar su casa o sea usted va a tener que sacar estas cosas porque estas cosas son un imán para los espíritus y cuando nosotros llevamos al fondo de la casa y el padre puso todas las fotos digamos las imágenes no eran imágenes de yeso te quiero decir sino eran de papel literalmente las imágenes de papel y está mi esposa de testigo están todo lo que estábamos ahí empezaron a explotar las imágenes el papel yo también yo he ido esta semana de eso y también cuando una vez me acuerdo que estaba yo orando con josevia lobos tenemos 15 16 años estamos orando y sentimos una presencia diabólica y abrimos una puerta y había una 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 sí 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 bueno y ahorita ya tengo que dejar aquí a a carlos hablar porque como se llama dale 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 bendiciones adiós carlos veloz yo te bendiga luis cómo estás hola cómo estás bien por la misericordia de dios hasta ahora y tú bueno yo que yo quisiera muy bueno bueno no tan bueno porque como se llama porque quisiera yo saber ahorita sí si quisiera que te quiero dar la oportunidad de aclarar de eso de que de que si que si vos de verdad creías de que de que hacer lo que existe en ese video que yo creo que ya lo viste porque vos estabas ahí fue pecado o que fue o fue un chiste o para mí fue algo bien malo o sea yo lo veo con la escritura que algo fue de que uno se tiene que arrepentir al menos de eso no no te culpo yo realmente no a ti yo no te culpo yo culpo a los difamadores pero a ti no te culpo porque tú estás viendo eso desde un punto de vista de tu percepción de la situación los difamadores no los difamadores lo hacen con toda la maldad del mundo entonces yo no veo maldad en ti pero como tú no tienes el contexto de todo lo que yo me enfrento en mi país pues este creo que aunque la pregunta debe haber sido hace mucho tiempo antes si no no llegar a conclusiones apresuradas aunque insisto yo no yo no te culpo tu pregunta específica es si eso es pecado no porque en mi corazón no estaba el deseo de pecar no para mí es pecado para mí es pecado para ti sí pero en la Biblia está que es pecado es que en la Biblia está que es pecado no nos podemos no nos podemos no no porque porque la Biblia dice que es pecado dependiendo del deseo de tu corazón ese es el primer lugar además yo puedo alterar yo puedo alterar pero como depende del deseo no porque no porque yo no adulteré yo no adulteré esa es la difamación de los mentirosos no 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 es que bíblicamente acordate que a los profetas a consultar a Baal y a consultar a todo eso a ti no te interesa a ti no te interesa escucharme entonces a ti te interesa formar parte de la difamación yo te dije a ti yo no te veo como un difamador pero si tú quieres formar parte de la difamación es porque no te interesa la respuesta que yo vaya a dar o sea si ya tú hiciste un valor has dado la equivocada respuesta no pero como sabes que es la equivocada si tú no sabes el contexto porque la biblia dice que en el antiguo estamento aquellos que hacen eso no porque es que yo no hice nada yo no hice nada ese es el problema que tú tienes no yo no tengo problema el problema con vos es con la biblia no ni conmigo ni con la biblia porque te repito tú no te imaginas la cantidad de situaciones que yo vivo que yo vivo en mi país la cantidad de programas a la cual van católicas videntes y de todo tipo profetas numerólogos magos y de todo y a todos y a todos en programas que son no cristianos cuando yo estoy muchas veces en paneles y otras veces en camerino regularmente las personas van para demostrar lo que son y a mí eso no me no me quita el sueño no me quita mi salvación no me quita mi relación con Dios ahora los difamadores creen que tienen el poder por encima de Dios de etiquetar a las personas tú no lo eres tú no lo eres repito yo no quiero llegar a pensar lo contrario pero pero lo que tú estás diciendo ya te dije que no te culpo ahora si lo que tú quieres es ser un inquisidor preguntar y no y ni siquiera escuchar a una persona pues yo te dejo yo te dejo con eso bueno entonces ya te respondí esa parte y la otra la otra cosa es pero la respondiste mal porque la Biblia hizo otra cosa bueno pero tú pero tú tienes tu interpretación de la Biblia tú puedes asumir la interpretación como tú quieras yo yo tengo la interpretación de la Biblia como la tiene Elías como la tiene Oseas como la tienen muchos profetas que vivieron muchas situaciones y en su corazón no está a buscar nada de eso ahora imagínate la cantidad de evidentes católicas que yo he visto si tú ves los otros videos de evidentes católicas que van a darme profecías a mí que incluso se manejan de esa manera y de hecho esa señora que es venezolana que yo no estaba en ese que yo no estaba en ese en ese programa sino que estaba en Camerino no querían que yo formara parte de la entrevista porque no querían que yo refutara esa señora y me llamaron de Camerino eso no fue un programa que se realizó me llamaron de Camerino donde yo le estaba predicando el evangelio a su esposo que era un ex reformado su esposo era un ex reformado y se volvió católico y esa señora es vidente católica como las videntes del Fátima o sea mi salvación no depende de un juego de cartas o de una vidente católica así como así como la relación de Elías no dependía de los de los profetas de los Baales pero Elías no tomó parte de lo que los profetas estaban haciendo claro porque Elías le dijo prueben lo que ustedes quieran yo no tengo ningún problema a mí a mí me han llevado ya te entendí ya te entendí entonces déjame terminarte este ejemplo déjame terminarte este ejemplo mira hay una serie de programas lo que pasa es que los los que forman parte de la maldad no han visto esos programas pero en República Americana yo tengo una serie de programas con muchísimas personas de muchísimas cosmovisiones y culturas incluso han ido personas no videntes católicas no han ido numerólogos han ido a profetas supuestos profetas de la nueva era y me han dicho que tienen poderes y yo le digo muéstrame tu poder que me vas a demostrar pero en pleno en pleno programa no que me llamaron de repente de un camerino sino yo formando parte del programa y lo llevan y yo le digo si tú si tú me demuestras que tú puedes volar que tú puedes no sé cualquier cosa que tú digas si tú me lo demuestras lo que tú le estarías probando al mundo que la Biblia tiene razón incluso a los escépticos tú le estarías probando que la Biblia tiene razón porque todo eso está en la Biblia hay personas que me han dicho que se teletransportan hay personas que dicen que hacen viajes centrales hay judíos que creen en la cabalá y todo eso me lo han llevado solo que los detractores y los hijos de la maldad y de la mentira parece que solamente le llegó ese fragmentico que es el más sencillo de todos los programas que yo he durante 15 años he participado en mi país ahora una pregunta que te quiero hacer Luis y esto sí es delicado porque lo otro lo otro para mí es chachara como decimos en mi país para mí no para mí no para mí es sumamente delicado pero para ti para ti está bien yo digo lo otro para mí o sea no puedo decir que es chachara para mí para ti puedes ser el santo grial y descubriste descubriste el secreto del universo está bien y puedes seguir poniéndolo y puedes seguir confabulándote con los hijos tú puedes hacer lo que tú quieres no estoy confabulando con nadie solamente te estoy citando pero pero Luis tú no escuchas a nadie o sea te estoy diciendo tú tienes todo el derecho yo no estoy molesto contigo no estoy molesto tú puedes hacer una cosa una cosa por favor no me vuelvas a decir que no escuchas a nadie porque te dejas hablar bastante pero que te quería hacer una pregunta para escucharte porque tú cuánto tienes tu programa hablando de mí poniendo vídeos tienes mucho entonces dame la oportunidad tú escuchaste a una persona tú has escuchado a dos católicos aquí y le has dado todo el tiempo entonces lo que tú quieres no a uno a uno escuché solo a uno escuché ah hay uno que es reformado ah no lo sabía bueno lo escuchaste como si fueran 10 está bien también es tu canal te lo respeto pero te quería preguntar porque eso sí me interesa saber lo otro no lo otro para mí es un disparate pero a qué tú le llamas crisis de identidad donde donde tienes un póster de entre comillas supuestamente hermanos que han compartido contigo transmisiones o sea eso sí me interesa porque de verdad ahí si yo no te viera a ti como como los demás que son unos difamadores porque ya eso sería algo que te deberían aclarar los hermanos y como yo estoy en ese póster me gustaría saber a qué tú entiendes por crisis de identidad o a qué tú le llamas así porque se está ya lo que dije al principio y lo que también no solamente yo lo he dicho sino que lo han dicho académicos como David A. B. B. Hamilton y este cómo se llama y este otro cómo se llama Jamie Hoopna y otros también con respecto a que muchos han querido redefinir lo que es reformado lo que es evangélico yo simplemente estoy repitiendo y haciendo referencia a lo que ellos están diciendo y que ahora en ustedes que no son los primeros también yo hablé acerca de personas que en el año 2000 y después en el año 2014 y aún en el año 2019 por eso es que hablo de esas cosas ustedes no son los primeros no van a ser los últimos de que agarra algunos términos los redefinen y para dejar entrar digamos a personas de cierto grupo o hacer una cerca como decía Scott McKnight cuando él acuñó el término neoreformado eso es lo que estoy hablando estoy comentando de eso de aquí en 5 años va a haber otro grupo quizás se va a querer decir que son evangélicos o que son reformados o que son de otra cosa y hago otro video acerca de eso volviendo a hablar del mismo tema es un tema recurrente ya va a 23 años que voy hablando de esto así que ¿cómo se llama? yo sé que ahora les tocó quizás este grupo hace años fue los neoreformados que ya hablé los de Costa Rica y todo eso y antes de eso fueron cuando estaba la Gaspo Coalition saliendo por el 2000 y yo estaba en Estados Unidos por ahí haciendo cosas así que es un tema recurrente ok te entiendo pero te pregunto entonces en base a eso ¿qué término yo reformule? yo no Néstor fue el que reformuló eso ah ok y yo puse un video acerca de eso donde Néstor reformula la cosa esa ah ok el término reformado ok tú dices que Néstor me llama me llama a mí reformado o sea acá lo van a ver Néstor lo incluye a ustedes Néstor ustedes están ahí mira aquí está la aquí está la foto vamos a ver sí vamos a ver Néstor es el que pone eso vamos a ver si me gustaría saber en qué me incluyó Néstor y qué término reformuló en mí no entiendo no 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 en vos no en vos no en vos aquí está esta esta cosa espérate lo tengo que bajar lo tengo que bajar de de aquí vamos a ver aquí ustedes me están tengo que bajar porque lo tengo en el teléfono pero lo tengo que bajar del internet ahora espérate dame un segundo dame un segundo bueno mientras eso entonces vos cómo te cómo te definís eh Carlos como un hijo de Dios como un hijo de Dios ahí no más hasta hasta que alguien hasta que alguien crea que tenga el poder por encima del evangelio de 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 quitarme esa definición y no creo que tenga ese poder pero pero lo que me interesa es todo este revuelo o sea o sea Néstor lo quieren mandar a la hoguera porque porque él dijo que Carlos Veloz y los que están ahí son reformados yo hasta donde yo tengo entendido lo que Néstor nunca Néstor nunca me ha llamado así Néstor nunca me ha llamado así bueno yo tengo entendido Néstor mira nunca te ha llamado pero te puso aquí pero pero cómo dónde me puso dónde me mandó un planeta extraño dónde me puso es que no sé dónde me puso o sea no entiendo tengo que abrir esto aquí tú dices tú dices en el flyer en el flyer en el flyer exacto pero en el flyer dice Carlos Veloz es reformado fulano es reformado no mira lo que dice mira lo que dice no dice nada de eso ok qué dice dice a dónde está espérate es que lo que pasa es que aquí está es que yo no puedo usar esto espérate aquí viene aquí viene el flyer el flyer es lo que te voy a enseñar no yo vi el flyer yo vi el flyer y está muy bonito el diseño me gusta me gusta el diseño se ve bien felicito felicito al diseñador que lo hizo pero cuál es el yo lo vi yo vi el flyer los reformados pero a ver los reformados no pero entonces entonces bueno te contás cómo está con no no pero pero es verdad que ahí están los reformados yo los veo yo veo los reformados ahí a Luis con todo respeto hay solo uno ahí no hay dos hay dos reformados ahí Lutero no se considera reformado Lutero detestaba ese término porque se lo robaron Calvino no claro a él no le gusta a él no le gustaba ese término ni a Calvino le gustaba el término calvinista pero pero según la concepción académica eh digo en mi poco conocimiento yo ahí veo dos reformados y un y muchas fotos de personas incluso 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 a ver hay una imagen de Jesús que no creo que no creo que ese sea Jesús ese no es Jesús pero pero me imagino que es un concepto es un concepto gráfico o sea no es para volverse locos es un concepto gráfico eso no eso no a ver ahí lo que yo veo un montón de hermanos mis hermanos eso sí yo veo ahí ahí yo veo a mis hermanos eh parece que que van a ser invitados para una transmisión de un video van a hablar quizás de la historia de la reforma y hay y hay personas muy preparadas ahí de verdad yo no sé que yo hago ahí porque porque yo no tengo el nivel de preparación ni pero ni por ni 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 por los tobillos de ninguno de ellos o sea yo creo que está reformado yo yo es un esabrupto ahí de haberme puesto mi querido hermano honesto que yo lo amo mucho el amor de Cristo yo creo que lo hizo más por por la amistad que tenemos pero yo no yo no tengo el nivel de estar con esos con esos hermanos que tienen mucha o sea están bien capacitados para hablar de la reforma porque yo vi yo vi el afiche y lo que pensé bueno de hecho yo creo que hay faltan más personas mira hay faltas tú hay falta hay faltaría Carlos el doctor Carlos hay faltaría muchas personas que manejan historia manejan conceptos teológicos o sea yo creo que eso debería ser en vez de en vez de la mal la malignicencia y la maldad que viene del diablo perdóname que yo hable así debería ser un momento de regocijo dándole la gloria a Dios para que muchos cristianos evangélicos verdad porque por lo menos ese concepto yo lo puedo entender vayan y y participen y aporten a una historia tan bonita como la historia de la reforma pero lo que me pero lo que me ha llegado todo el tiempo es malignicencia maldad envidia egoísmo eso si eso si no viene de Dios eso si no pero no lo digo por ti porque yo creo que tú tienes razón en la parte de bueno vamos a entender que la reforma quienes son los reformadores los reformados o sea o sea es como que reforma pesa más que ser cristiano reforma es el problema que existe mucha gente ahorita lo que estás diciendo es mucha razón que muchos le están queriendo dar más ser reformados como ser más dicen en México más caché más de más prestigio si como que fuera un traje como que fuera un traje de marca para ir a una fiesta ponte el traje de reformado yo prefiero ponerme en la armadura de la palabra de Dios y no soy no soy infalible por lo tanto un hermano me puede corregir en una postura teológica o sea yo yo siempre estoy abierto a yo creo que en este punto sí podemos estar de acuerdo el punto primero no no el punto primero pero 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 en el de la vidente católica esa que fue a mostrarme superpoderes no porque ahí ahí perdí mi salvación estoy en el infierno ya no digo si es por eso si es por eso yo la perdí hace mucho porque han ido personas que me han dicho que tienen el poder hasta de entrar en una caja de fósforo ¿sabes lo que es una cajita de fósforo? sí 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 eso es lo que han ido personas que me han demostrado me dicen mira te voy a demostrar que soy muéstramelo y me han traído el hombre hormiga no me dicen que hacen viajes astrales y que tienen que tienen el poder de entrar en una cajita de fósforo entonces cuando dicen eso en un programa donde yo estoy invitado yo digo a la producción tráigame una cajita de fósforo póngansela ahí vamos demuéstrame si yo digo métete ahí yo no tengo problema y si puedes dejarme que yo que yo entre también ven yo quiero entrar contigo en la cajita de fósforo a ver que se siente estar en una cajita de fósforo una persona se enojó hace tiempo porque yo le dije que la república dominicana menos en centroamérica cuando yo era niño se consideraba como y se lo dije en inglés vos sabes inglés demon centro sí sí es cierto y ellos y este hermano se ofendió bastante cómo te atreves a decir eso porque me acuerdo que en aquellos tiempos yo iba una iglesia donde iba un apóstol apóstol de ríos paredes de la iglesia donde él oraba de que decía de que entró una mujer y lo quería digamos debatir así en cosas de brujería y él empezó a orar y a la cránea le empezaron a salir de la mujer de la frente y cómo se llama y sí el juez no puede controlar el bot que tiene en el chat cuál bot yo soy el que pongo lo que deja entrar y salir el cómo se llama y dice que esa mujer era hombre tanto era la presencia demoníaca y quizás Carlos eso es lo que a mí me preocupa yo quiero yo quiero tirarte un como se dice un un puente diciendo de que de que sí lo que lo reconociendo de que hay una gran opresión en la república dominicana que que tenés que estar peleando bastante contra la gente demoníaca aquí hay mucha aquí hay mucho animismo o sea en el caribe no república solo en el caribe hay mucho sincretismo y de hecho la iglesia católica romana tiene una mezcolanza popular con el vudú haitiano o sea sabe que la república dominicana es una isla dividida en dos un estado haití que es un estado fallido hay mucha brujería mucha agua terrible terrible no y nosotros de este lado de la isla república dominicana que tenemos una historia de independencia muy fuerte y hay una hay una interacción constante no entonces tú encuentras ahí hasta neopentecostales que dicen que que son son un tipo de profetas así y entonces tienen mucha mezcolanza el catolicismo acá terrible con eso no o sea con el vudú los sincretismos las fiestas de palo el video donde el papa dice de que no tiene el texto francisco dijo que no tienen que ir a los espiritistas y yo veo donde un espiritista está enojado con el papa porque francisco porque no fueran a eso el papa francisco juega las dos bases muchachos el papa francisco es uno de los líderes más hipócritas del mundo de hecho ahora está la iglesia con un grave problema en el sínodo porque están pidiendo que se que se que se rece y se ame a los demonios y que se piden misericordia por los demonios si tú ves el canal tú deberías ver el canal de de este apologista católico que para mí se ganó todo el respeto de José Plasencia José Plasencia está haciendo fuertes críticas al sínodo yo también puse eso también que tenía crisis José Plasencia también hizo un video acerca de eso que cómo se llama porque está entrando casi como un vaca cómo es no no es que él no tiene crisis es que él está viendo una locura en su iglesia el Roma es una locura Luis Joven cómo tú vas a pedir que recen y tengan misericordia por Satanás cuando la Biblia es clara con ese tema por Satanás van a bendecir a Satanás deberías verlo deberías ver bueno ve al canal ahora mismo ha hecho un video José Plasencia pero Carlos yo lo que quiero dejarte bien claro para mí para mí y mi lectura bíblica y lo que hubo como yo como yo entiendo el texto hiciste mal para mí yo te estoy en serio yo te estoy respetando como persona claro yo te felicito para mí para mí tú estás haciendo bien y para mí y disculpar que quizás no te lo había confrontado antes pero ahora que estamos enfrente para mí está mal está mal pero 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 no porque tú tienes tú tienes tú y yo nos comunicamos una vez y yo te dije a ti mira lo que tú hiciste está mal tú acusarme a mí a Salvador Barragando con una mentira y tú dijiste es cierto no sé por qué te mencioné y tú lo corregiste ahora tú consideras que las videntes católicas brujas que son católicas que comulgan que van y comparten y tienen la santa cena la santa misa y todo ¿están mal ellas también? esas católicas videntes nadie tiene que ser vidente católico evangélico nadie tiene que ser vidente las del Fátima las que el Papa aprobó nadie tiene que ser vidente pero lo que sí lo que yo sí veo es que uno dejarse o tomar parte de eso no porque con tu salvación con tu alma mi corazón no la salvación no mi corazón solo lo conoce el Señor el Señor el Señor ha permitido vuelvo y te repito ese fragmento es el más pequeñito de todos y de hecho próximamente van a venir otros a demostrarme y voy a estar ahí presente para desenmascarar y para ver porque la Biblia habla de eso o sea yo voy a estar me van a invitar incluso el mejor numerólogo de la República vamos a tener ahí un compartir y él va a mí lo que me da es que estas personas son católicas eso es lo que más me llama la atención de hecho creo que voy a hacer un reportaje quiero hacer un reportaje yendo a los batalles tú sabes lo que son batalles donde hacen ritos y bueno donde hacen ritos y todas estas cosas quiero hacer un reportaje para que el mundo vea cuántos católicos hay ahí y cuántos entre comillas neopentecostales están ahí bueno sí porque neopentecostales hay bastantes hermanos que también yo cuando era niño me acuerdo el neopentecostal no es cristiano el neopentecostal no es cristiano el católico romano no es cristiano no conoce a Cristo y voy a hacer un reportaje de eso y cuando me digan yo tengo el poder de caminar en fuego le voy a decir acuéstate en ese fuego si veo que te estás quemando te voy a echar agua el que tiene poder para caminar no para acostarse el que tiene poder el que tiene poder para acostarse en el fuego y en la y en los clavos hay en la hay videos que se acuestan en el fuego y todo si se acuestan y bailan y todo tú te vas a acostar en el fuego el que no se va a acostar en el fuego soy yo hasta ahí yo no llego yo lo que te quería decir bueno no sé bueno ahora Luis que te diga de arrepentimiento y cosas así vos no hay necesidad de arrepentir es que Dios conoce mi corazón no te preocupes no te preocupes y agradezco tu consejo un consejo vale más que 50 ataques y 67 difamaciones un consejo sí pero bueno una pregunta Luis si el hermano Néstor te invitase a a esa transmisión que yo creo que sería muy bueno que tú estés ahí como en otras ocasiones porque tú eres muy colaborador tú colaboras mucho con los católicos romanos tú eres muy colaborador tú ahí tú dices presente y tú vas y dices lo que crees y defiende tu postura eso está muy bien yo respeto eso si el hermano Néstor te invitase a ese a esa a ese video que él va a hacer me imagino que van a hablar de la reforma tú estarías dispuesto a colaborar con tu hermano Néstor no puedo estar yo ahí porque ahí tienen ustedes a un antisemita una persona que ha dicho que Hitler no terminó su trabajo y por lo tanto yo tengo que estar muerto ¿qué? ¿quién dijo eso? no estaba enterado no ¿quién dijo? ve mis videos ahí está ahí lo puse a cómo se llama a Edgar Pacheco Edgar dijo que Hitler no terminó su trabajo que hubiera sido lindo que la Pan-Germania hubiera existiera y la Pan-Germania yo no existiera yo tuviera yo tuviera que estar muerto en la Pan-Germania no pero yo creo que eso es un esa bruto de Edgar eso sería un esa bruto o sea por eso es que yo quizás también he reaccionado bastante en contra del grupo porque yo se lo he dicho a unas personas de parte de que están no quiero decir los nombres pero a dos personas del grupo de los que están ahí en la foto aquí abajo una persona me dijo que ya le dijeron pero pero él ha seguido un día de estos puso una cosa también en Facebook y bueno él hizo un él se tomó un examen y salió que era 87% antisemita y alguien me mandó el pedacito de video donde dice miren no le digan a Jovel porque va a empezar a hacer videos yo no he hecho videos acerca de eso pero sí él mismo tomó un examen de lo que yo estaba diciendo que él es antisemita él mismo salió que era antisemita y una persona así mira te voy a decir esto y aquí todo lo que lo que estaba aquí ya saben esto cuando yo vine aquí a Australia mi papá nos dijo que no le dijéramos a nadie que tenemos sangre judía cuando venimos de refugiados nosotros aquí a Australia y la persona que nos hizo vos has ido a Estados Unidos ¿verdad? ¿te acuerdas cuando uno le pone y todo eso uno siente eso y más que yo venía yo venía de Estados Unidos por acá y lo primero que nos pregunta el hombre es ¿are you Jewish? por el apellido lo primero que nos pregunta si somos judíos después vamos a que nos porque cuando venimos de Australia nos pusieron de vuelta todas las vacunas nos dieron cosas para las lombrices todo éramos inmigrantes que nos dijo una señora que nos está haciendo todo eso no hay problema ustedes son judíos pueden estar aquí pero no en la iglesia a mí desde el púlpito un pastor nicaragüense que ya no es cristiano predicando en contra de mí porque soy judío un hermano ucraniano argentino en el control del sonido diciéndome que porque un judío yo y un negro que era el pastor porque era nicaragüense y un moreno porque un judío y un negro se tomaron la iglesia y en otras ocasiones también otras iglesias me han raciado porque por el apellido por lo que sea porque siempre la gente se da cuenta yo no sé yo por eso ahora ya lo digo porque ya ni modo la gente da cuenta entonces viene este personaje que ¿a dónde estás? aquí ahí él ha hecho bastantes cosas en contra de los judíos ha dicho que Hitler no terminó su trabajo ahí está el video ahí lo puede ver mira los videos míos ahí está todo lo que él ha dicho él está todo completo lo que él ha dicho por eso bueno entonces yo no puedo tener comunión con personas que creen que personas como yo no tienen que estar vivas y me duele mucho que personas que dicen ser evangélicas se juntan con estas personas porque aquellos que odian no solamente por ser judíos sino al prójimo por ser de X etnia yo creo que el tal no ha nacido nuevo una pregunta una pregunta Luis tú has conversado ese tema con Edgar así como tú y yo estamos conversando tenemos de años de años conversando sí conversado y antes de que él se fuera al mundo todo eso todo eso ya y desde antes ahí es donde él tomó más su antisemitismo ponía memes y haciéndose burla de todo lo de mí entonces bueno regresó al cristianismo y según por eso es que todos dicen que yo no le he perdonado es que yo no puedo yo no he visto un cambio pero yo lo que veo es que bastante este grupo lo apoya y lo como se llama y lo exalza entonces porque está haciendo un trabajo contra los católicos que bueno ok está bueno si a ustedes es lo que les gusta pero en lo que respecta a mi persona yo no puedo pasar una persona así porque porque no es bueno para mí entonces o sea que él te ha dicho a ti yo quiero ver muerto a todos los judíos y te quiero ver muerto a todos los judíos y lo dice y cuando se refiere me menciona siempre a mí que quiere ver muerto pero mira en el poco tiempo que yo porque yo no conozco de hecho a ti te conozco yo creo que a ti te conocí primero que a él y a ti te conozco no hace ni cinco ni cinco meses para que veas pero los videos que yo he visto de él nunca he visto un video refiriéndose a en contra de los judíos porque que eso no es cristiano o sea el cristiano ni siquiera va en contra va en contra de desearle la muerte a nadie al contrario quisiera que todos pasen a la vida eterna por medio de jesucristo la biblia dice que ya no hay ni judíos ni ni gentiles todos somos un cristo entonces yo no entiendo yo lo que tú me estás diciendo no es que no es que dude de tu palabra pero siempre es bueno escuchar las dos campanas o sea te escucho a ti cuando tenga la oportunidad de conversar con él le preguntaré no tengo esa somos hermanos somos hermanos en cristo pero yo no tengo esa confianza de comunicarme y hacerle quizá algún tipo de reclamo sino cuando Dios permita la oportunidad le pregunto que él entiende de eso porque de verdad a mí me sorprende aquí está aquí está la oportunidad que oigas y que también yo quiero que aquí la mucha gente para que vean que no es como se llama que no es mentira lo que estoy diciendo también por si alguno no me cree ese video ese video fueron los que me pasaron algunos miembros de su canal que no estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo ok pero hay que hay que escuchar el contexto si hay que escuchar pero yo solo puse 7 minutos porque yo no puedo poner todo un video así porque capaz que me cierran el canal también porque aquí dice cosas que no se las pasa cualquiera y esta cosa le tiene un gran cuidado para que hasta él mismo dice que Twitter o YouTube le podía quitar el video y lo que le hizo es que lo quitó de YouTube porque estos videos completos están rellenos de antisemitismo y como te llevo ah que lo que pasa es que te lo grabaron y te lo enviaron antes de que me lo enviara completo ok aquí está mira oye va a haber una lucha quizá a corto plazo mediano largo plazo eso va a pasar tiene que haber una tercera lucha eso también y esto esto va a ser muy conspiranoico pero eso también ya está establecido eso también ya está establecido y está establecido por judíos oye pero él dice que te establece por judíos por judíos ya está este video se borra este video no puede estar aquí para el video para el video espera porque tú y yo no somos niños tú y yo no somos niños tú no puedes cortar un video con una frase de una persona si está analizado son siete minutos y casi ocho no 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 pero escucha no pero escucha lo que te estoy diciendo cálmate ojalá yo ojalá yo estoy bien yo estoy bien tú sabes que yo siempre uso esa frase para decir dame un chance mejor ok voy a usar la frase dame un chance si Edgar está analizando algo que va a acontecer quizá bíblicamente proféticamente que va a haber una guerra y esa guerra esa guerra va a venir por odio a esa a esa la biblia habla de eso no él dice que los judíos son los que están haciendo la guerra los que están planeando todo eso no está diciendo lo que vos estás diciendo él está diciendo lo otro sí pero a ver que ellos tienen odio hacia qué hacia qué los judíos tienen odio hacia qué hacia la humanidad dice Edgar mira oílo pues ok tiene que haber una tercera guerra ok no 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 este video se borra este video no puede estar aquí en mi canal porque me van a extraer me la vez pasan me puse un strike pero que pero que pero que decir que va a quitar un video oye este prácticamente toda la cúpula de la urgencia muy poca gente lo sabe ajá ahí está Luis Luis si él dice que va a quitar un video porque utiliza conceptos que a lo mejor son baneables aunque aunque él no esté de acuerdo pero es que él está hablando de que va a haber una guerra que él está diciendo que él va a salir a hacer una guerra él está diciendo que va a haber yo creo que va a haber Carlos porque estamos hablando de pura cosa solamente hay que oírlo pero él no dice él él está él está diciendo que va a haber una guerra y que la guerra se va a dar por unos elementos y va a haber una guerra eso lo dice la biblia si pero él dice que está planeada por los judíos creemos eso Carlos eso eso sería con piranoico yo no sé pero va a haber una guerra eso es lo que él está diciendo eso es lo que dijo pero si la guerra está planeada por los judíos pongo un ejemplo ponte un ejemplo y él tenga esa hipótesis ¿en qué lo pone a él a querer ir a quitarle la vida a judíos? yo no entiendo bueno ¿querés seguir oyendo el video? bueno no ponme el pedazo donde él dice yo quiero que desaparezca eso es lo que quiero escuchar oí muy poca gente lo sabe pero casi toda la revolución bolchevique se llevó a cabo por judíos y por la propugnación de los ideales de judíos de Marx que era judío no Lenin era judío Trotsky era judío eso es verdad Marx ya era cristiano el papá se convirtió cristiano Marx no era cristiano Marx odiaba el cristianismo sí porque el papá se había hecho cristiano para tener negocios pero Marx odiaba el cristianismo Marx no era cristiano sí bueno pero tú dijiste que era cristiano odio el cristianismo también Carlos pero oíme por favor Marx no quería saber de Jesucristo Marx no quería saber qué cristiano era Marx a ver Marx y Engels eran ateos eran materialistas no eran cristianos bueno ok hay que leerse la biografía ok pero cuál es el problema con Marx Marx fue un desastre en el mundo no 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 solo oí lo que dice este hombre mira todas las conspiraciones que está tirando está tirando conspiración tras conspiración tras conspiración no Stalin no era judío pero creo que su esposa si no estoy mal era judía bueno el caso es que todos eran judíos nací en México por padres mexicanos pero mi nombre es Hebreo por ser judío pues el nombre te lo expresan tus papás lo real es que si el norte de México tuvo mucha influencia judía en Monterrey Nuevo León aquí fundado por judíos que venían siendo perseguidos de España aquí se instalaron aquí se cambiaron los nombres siempre se cambian los nombres y todo el norte de México tiene mucha influencia judía es Pacheco es un rápido judío entonces por ahí sí ni hablar pero vuelvo a repetir o sea ser judío no es malo per se hay judíos muy buenos y le debemos mucho a ver páralo ahí páralo ahí páralo ahí páralo ahí no no sé no será Luis que tú por alguna animadversión a Edgar estás sesgando y te estás dejando contaminar tu corazón pero para nada a ver a ver pero dame terminar la idea por favor vos no has terminado de ver el video pero joven si tú oyes que si tú oyes que él dice ser judío no es malo ¿qué sería lo malo entonces? ok porque él dice ser judío no es malo oí lo que dice después si no no pero pero yo te pregunto en esa frase ser judío no es malo ¿qué de malo tiene esa frase para ti? que la que la contradice después te lo dice ahorita bien y después dice lo otro no puede no puede ser una no puede una de las dos frases tiene que ser verdad no pueden ser las dos verdad ok han sido muchas grandes mentes intelectuales han sido judías pero también mucha maldad por parte de ellos pero es verdad él está diciendo la verdad hay mucha maldad de parte del que no está con Cristo son pecadores si no están con Cristo tienen maldad igual que la tienen los japoneses los americanos los chinos los rusos no estoy en contra no ni deberías no es la intención pero tampoco no es cerrarse la realidad de saber cómo ha sido la historia o sea la historia es lo que es eso es lo que es nada más la escuela de Frankfurt fue una escuela judía es cierto la escuela promotora de la subversión de occidente en la escuela de Frankfurt y de Viena fueron judías entonces está bien dice todo le salió mal al bigotón saben qué pasó con el bigotón yo les voy a decir lo que pasó con el bigotón que Mussolín era un inútil Mussolín era un inútil tuvieron que rescatarlo varias veces los African Corps de Rome el zorro del desierto tuvo que ir a rescatarlo en África o que no daba una en todos lados perdía batallas entonces se abrían frentes por todas partes que Alemania tenía que atajar a Alemania le salió contraproducente aliarse con Mussolini y le salió contraproducente aliarse con Japón famoso eje Berlín-Roma-Tokio porque Japón pues tenía sus propios intereses expansionistas y cayó en la trampa redondita de Estados Unidos de atacar Pearl Harbor entonces creo que el señor del bigote se pasó de bueno si él solito con sus más de 60 pero es lo que está él está dando datos históricos él está dando datos históricos pero quien cree que es el señor del bigote él está dando datos históricos sí pero él está dando una versión bien sesgada de la no académica pero él tiene pero él tiene derecho que tú vas a darle clases o dale un examen y quémalo Luis o sea todo el mundo tiene derecho a presentar la historia tú sesgas muchísimo la historia también como quieras o sea tú hablas como que tú eres infalible tú no eres infalible todo el mundo puede tener sesgos bueno pero todo el mundo tiene sesgos joven lo que yo escuché porque él dijo él dijo hay judíos que son malos es verdad hay judíos que son malos es verdad no es malo ser judío pero hay judíos que son malos así como hay australianos chinos rusos que son malos esa es la verdad no está mintiendo ahí el problema joven es que tú quieres verlo todo a través de tus lentes o sea como que lo que yo digo creo es lo absoluto no lo diga querido hermano tú no eres tú no eres tú no eres tú no eres un científico tú eres el último profesor del mundo a lo mejor yo no soy el que digo eso yo no soy el que estoy diciendo eso lo que dice no importa eso es una bueno mira aunque él lo diga él tiene derecho a decir la historia como él la entiende eso sí eso sí y también él tiene hecho equivocarse claro lo que no tenemos derecho es acusar a una persona de lo que no es porque eso delante de Dios eso sí es grave espérate punto de llegar a Moscú que les cayó el invierno les cayó el invierno en oye en Stalingrado pobrecito porque es que el señor del bigote no consiguió lo que quería que era exterminar de cierta gente mira lo que está diciendo entonces difícil conquistar Moscú ni Napoleón pudo ni estuvieron así hermanos pero él está hablando de Rusia él está hablando de Rusia y Alemania que no consiguió lo que quería Hitler con Rusia no es que no está hablando de no conseguir lo que quería Hitler con Rusia están hablando de conseguir lo que quería Hitler con los judíos no él está hablando él está hablando de Alemania y Rusia está hablando de Alemania y Rusia pero retrocede el video alguno del chat le pueden decir a Carlos que a ver a ver quién es el hombre del bigote Hitler la batalla la batalla contra los rusos quién la realizó los judíos eso es lo que él está diciendo que él no bueno es que no está diciendo eso lo que él está diciendo de que todo eso fueron cosas que lo distrayeron a Hitler para terminar lo que él quería hacer pero es que es verdad es una verdad histórica Hitler quería hacer eso y no lo logró es verdad no lo logró cuál es el punto que están hablando Carlos no están hablando de conquistar están hablando de exterminar una gente yo lo que quiero yo lo que quiero escuchar en el video de los labios de Pacheco yo quería que Hitler le terminara ah es que tú tú quieres interpretar tú no pero tú eres un bárbaro lo puedes oír lo puedes oír pero ok tú me vas a poner el fragmento donde él dice yo estaba de acuerdo con Hitler y yo quería que terminaran a lo que él no lo va a poder decir porque si lo hice le cierran al canal por eso que tiene que pero tú estás inventando un mundo oíste oíste que ni lo llaman eso no lo llaman ni por nombre porque sabe que si no le quitan el video joven él le está dando datos históricos pero él no está diciendo yo quería yo quiero él no está diciendo eso ya lo va a decir ya lo va a decir oí pues fome ese fragmento si nomás cruzan el río Volga se acaba la segunda guerra mundial y gana el bigotón el bigote chistoso pero siempre muy imponderable Dios no nos ha mentido es necesario que todo esto pase es necesario que todo esto pase pero es verdad todo irá de mal en peor eso es profético todos los falsos profetas le ponen de eso así que espérate no pero es que todo esto es necesario que acontezca exactamente con la película de Madagascar ahí los querían enviar a los tremendotes todo esto el señor lo había profetizado oí lo que está diciendo a dónde querían mandar a los tremendotes a Madagascar ¿sabes de quién está hablando ahí? ¿quiénes son los tremendotes? no sabes Carlos yo no sé yo no soy bueno interpretando dime quiénes son los tremendotes los tremendotes históricamente Carlos ¿a quiénes querían mandar a Madagascar históricamente los alemanes? a los judíos exacto ¿y qué pasó ¿y qué pasó con los polacos? ¿y qué pasó con los polacos? no son seres humanos los polacos sí sí pero yo estoy hablando de los judíos vos me estás preguntando que vos querés oír de la boca de él que diga exactamente las palabras él no las va a decir ah bueno pero yo estoy escuchando exactamente porque yo no soy bueno interpretando joven tú 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 te pasas te interpreta tú eres una eminencia interpretando yo no yo tengo que escuchar tasativamente tengo que escuchar tasativamente que Edgar diga yo quiero que le quiten la vida a ese grupo a ese grupo esa etnia no va a decir no es tonto no lo va a decir no es tonto pero tú lees la mente tú lees la mente es lo mismo que pasa conmigo tú lees tú conoces para no decir las cosas porque ellos quieren decir yo lo conozco bien él no es el único que habla así no es el único en el mundo que habla así ok mira lo que voy a hacer te voy a dar el beneficio de la duda y le voy a preguntar directamente a Edgar Edgar tú como cristiano que conoce las escrituras tú crees que hay que acabar con una etnia con seres humanos hay que matarnos y si me dice que no si exactamente todos los dueños de las empresas pornográficas ya saben quienes son ahora fíjense eso es una mentira que no hay judíos con compañía pornográfica pero él dice que todos no no eso es una generalización ahí porque hay que no tienen él se refiere a empresarios de esa rama eso es como hablar de manera hiperbólica 239 cuando el señor del bigote chistoso llega al poder se hace una quema de libros en las plazas públicas de Alemania pero investiguen de qué eran esos libros la mayoría de esos libros eran alusivos a la pornografía al incesto lo mismo que está sucediendo hoy con los libros de texto en muchos países entonces para sacar el veneno tienes que sacarlo por eso la propaganda que se gestó en la época de nacionalista del señor bigote chistoso fue muy buena porque despertó al pueblo y todo el pueblo marchó a una poquísimos los que estaban en contra de él ganó en las elecciones democráticas irónicamente cuando Austria se une a Alemania se unió con una votación de casi el 97% todos querían Alemania pero los que no querían Alemania ustedes ya saben quiénes son nosotros oye si este video se va no te preocupes oye Pachi cuidado te van en el canal porque toda la gente excepto vos Carlos entiende lo que él está hablando yo no sé cómo vos no entendés pero los que están ahí entienden y él les da la razón no porque él está hablando él está hablando de una jerarquía él está hablando de una jerarquía judía política él no está hablando del pueblo judío él está hablando de una jerarquía judía política ahora yo le voy a preguntar tú crees que un judío de a pie un judío que va a su trabajo que tiene familia que no es político que no es el sionismo que no o sea tú estás comparando a ese judío común y corriente con una casta política eso es lo que yo le tengo que preguntar yo no bueno porque ahí yo no estaría de acuerdo con él claro que yo no estaría de acuerdo con él ok ya va ya va casi son ocho minutos mira mira lo que va diciendo ahorita bien bien dice el mito urbano dice que Hitler se vayan a hacer dinero y gustaban de ello Hitler para empezar no tenía esta visión económica de que nosotros tenemos ahí se le salió el nombre el capitalismo Hitler no era capitalista en ese sentido es cierto Hitler no era capitalista de hecho Hitler tenía el patrón patrón trabajo no el patrón oro Hitler quitó el patrón oro e implementó el patrón trabajo Hitler le pagaba a los obreros según su trabajo por eso el obrero alemán en Alemania escaló a niveles impresionantes porque para él no eran los grandes filósofos no eran los grandes políticos los que debían ganar tantas masas de dinero sino el obrero por eso el partido alemán obrero fue el que catapultó al señor del bigote chistoso era de línea comunista Hitler era de línea comunista o sea el partido el partido el partido nazi era un partido social obrero ya era socialista de línea comunista admiraba a Marx y cuando Hitler estaba preso cuando él leyó a Marx y también a Darwin él se fue por esa línea ideológica eso está en su libro de Mein Kampf Mein Kampf Mein Kampf yo lo tengo eso está en su libro o sea Hitler la versión de Hitler no era ni cristiana era antisemita o sea Hitler era era un demonio era un demonio y este es el que y ese es el que tanto Pacheco lo admira ok ya va a terminar de hablar ya va a terminar de hablar nombros al país un obrero se levanta a las 5 de la mañana y trabaja hasta las 3 de la tarde luego duerme 3 horas convive un rato con su familia con sus manos gastadas su ropa gastada al siguiente día se vuelve a levantar y son los que sostienen al país mientras que el oficinista se levanta a las 8 o 9 descansa sábado y domingo trabaja 5 o 6 horas y gana más entonces él elevó al obrero les dio vacaciones les pagaba si tenían más de 2 hijos les dio créditos para accesibles para las viviendas claro todos los tiranos todos los tiranos hacían eso los tiranos siempre han hecho eso y luego y luego acaban con el propio país se lo explotan lo destruyen pero este lo está hablando con un gran con un gran con un gran con un gran admiración bueno ya va a terminar ya va a llegar al punto porque yo ahí lo dejé lo mandó a diseñar con Fernand and Porsche ¿no? el famoso autor de los carros Porsche Volkswagen significa auto del pueblo es decir que todas las familias alemanas pudieran tener un auto accesible que se pudiera pagar accesiblemente y que fuera un carro que se pudiera arreglar fácilmente y ahí lo tienen el famoso escarabajo sí y bastante porcentaje del pueblo pagó para el carro y a casi nadie se lo dieron porque todos se lo gastaron en la guerra entonces no pero pero si Pacheco está hablando páralo ahí pausalo ahí si Pacheco no no pero no te preocupes yo estoy aquí contigo si Pacheco está hablando en términos históricos si Pacheco está hablando en términos históricos no hay ningún problema porque así como él resalta ciertas luces que Alemania sí tuvo ciertas luces tiene que resaltar también los desastres del nazismo que los desastres del nazismo borran por completo las pocas luces que tuvo Alemania eso es cierto o sea pero pero no entiendo o sea llega llega al punto llega al punto pero él sabía que si Alemania no crecía él llamaba esto espacio vital si Alemania no crecía la tasa de natalidad bajaba esto era peligrosísimo si tenías más de dos tres hijos él pagaba y si tenías más de tres y cuatro hijos él te daba un crédito para que accedieras a una casa que tuviese una gran yarda no como nuestras casitas hoy de convivencia social que son dos cuartitos no no una gran yarda para que los niños pudieran correr entonces se preocupó por Alemania los alemanes lo amaban igual a Mussolini igual a los belgas igual a Franco lo amaron mucho tiempo ¿no? después que se acaba la guerra y viene todo este proceso de desmitificación y se establecen los nuevos códigos ¿no? o sea todas estas personas terminaron odiándolas claro es verdad lo que él dice el general Patton entra a Alemania el general Patton de las fuerzas armadas estadounidenses lo que él dice es peleamos contra el enemigo equivocado nuestro enemigo no era el señor del bigote chistoso nuestro enemigo siempre fue el comunismo ¿por qué se aliaron a Estados Unidos y los comunistas? el comunismo es cierto pero lo que está haciendo es una narrativa histórica es una narrativa que le está diciendo o sea hubo una narrativa de él sí bueno pero en verdad el pueblo alemán amó a Hitler agua y aceite y luego lo rechazó bueno no podemos decir que el pueblo alemán amó a Hitler porque él solo ganó el cuánto el 45% del voto nunca ganó no no eso es al principio de las elecciones luego que él se establece el pueblo alemán estaba a favor de Hitler pero ya nunca hubo elecciones después de eso bueno pero yo te estoy diciendo pero es que tú no puedes es que tú no puedes hacer un anacronismo tú tienes que ver ok en este momento el 45% pero luego que él se establece se establece como gobierno comienza a hacer una serie de reformas para Alemania que el pueblo alemán lo apoyó y luego se volvió bueno él siempre fue un demonio pero luego luego él se quitó la careta persiguió a los cristianos la iglesia católica se dividió porque el obispo de Alemania estaba a favor de Hitler cuando cuando Hitler estuvo en contra de Italia o sea se dividió el Vaticano se dividió católicos estaban a favor de él y él estaba persiguiendo a a muchos sacerdotes y otros estaban a favor de él no hombre la historia es muy compleja yo no puedo acusar a alguien por hacer una narrativa histórica aquí viene ahí lo tiene oye quién es el el hombre del bigote chistoso la pan Germania ahí está vean los los hubiera sido lindo no quién sabe pero ahí lo paré ¿sabes por qué? ajá sí yo 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 escuché la pan Germania dice hubiera sido lindo porque la pan Germania es un lugar donde yo no tengo que existir y eso hubiera sido lindo dijo él eso hubiera sido lindo pregúntale pregúntale ahora ya lo viste todo lo bonito todo lo te viene te viene embaucando te viene embaucando para decirte algo bien central la pan Germania Carlos yo te tengo que dejar porque son las ya van a ser las 2 de la mañana acá se me frisó la computadora sí ah se te frisó a ver oye no 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 o sea si tú quieres me sacas tú porque ahora mismo no me hace nada la pantalla bueno desgraciadamente una cosa te voy a decir si no me puedes ver es de que el primer punto no lo podemos arreglar porque el punto yo creo que yo creo que debe de haber parte de arrepentimiento parte tuya yo te comprendo que hay bastante lucha espiritual en la dominicana pero 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 tuviera que haber parte de arrepentimiento o una disculpa o no sé pero es tu corazón como así es tu corazón no soy yo cuando cuando yo cuando yo viaje a Australia y tú seas mi pastor a lo mejor yo o mi sacerdote no sé yo a lo mejor me confiese mis pecados y a lo mejor me gana el cielo por eso pero mientras tanto acá mientras tanto acá en mi país mis hermanos mis pastores y todo saben saben cuál es mi ministerio mi compromiso o sea y Dios Dios que es el que debe de importar acá es el que conoce mi corazón pero yo te agradezco tu consejo lo tomo no es que lo desecho Luis lo tomo esto esto yo muero por esto y aquí aquí Dios nos dice eso que fue mal no no yo lo tomo con humildad tomo tu consejo y a lo mejor yo modifique no diga antes te digo y lo digo sinceramente digo para los hermanos que no me conocen y a lo mejor te mando un saludo cuando vaya a un programa para los hermanos que no me conocen sepan que esto es una prueba para que lo voy a hacer así no te preocupes voy a sumar eso en la agenda para que tú duermas tranquilo y cuando vayas a una hora no es por mí es por vos es por vos porque esto es que no es por mí porque yo duermo bien en joven yo mira Dios yo cuando le doy al Señor yo estoy muy bien yo estoy muy bien y el Espíritu Santo que los que echan cartas duermen mal yo digo cuando tú vayas a un canal católico que eso mira tengo unos videos que yo no estoy usando porque porque yo no soy así mira si yo te mandara un video de una persona ah se fue se fue se fue lo perdí bueno mis hermanos ya lo vieron ahí le agradezco a Carlos que entró que vio todo el video conmigo y ustedes también que se quedaron viendo el video de Pacheco ustedes entendieron porque lo digan en los comentarios Carlos quizás al final la entendió eso espero también le agradezco porque pude decirle lo que yo pienso con respecto a lo que él hace y yo sé que ahí en la Dominicana hay bastantes problemas de guerra espiritual y todo eso pero ojalá y bueno dijo él de que va a ser un poco más cuidadoso yo creo que eso es lo que tengo que recibir de él gracias Carlos por poderme aclarar esto yo creo que ya no voy a tocar ese punto ya que ya claro que ya lo toqué con vos y al menos yo vi que hubo un poco un poco de reflexión y eso es lo que yo quería yo sé que yo no soy tu pastor yo no sé que yo no soy ninguna autoridad espiritual para vos pero tenemos una autoridad espiritual que es esto y esto a Israel lo mandaron al destierro por hacer lo que hiciste y yo creo que hay que demostrar un poco de que hay que demostrar un poco si yo también estoy mal a mí dígame hago un video también yo aparezco quizás también pero como se llama espero que si aquel haya haya oído que le pregunta a Edgar lo que él o yo ustedes vieron lo que Edgar dice hay otro video que tengo que es de una hora de una hora donde Pacheco habla más acerca de eso donde yo hablo donde yo comento más acerca de eso hice bastantes videos acerca del antisemitismo y por eso es que yo no puedo estar con esta gente porque toda esta gente aprueba lo que este hombre dice se hacen cómplices con él y por lo tanto el cristianismo yo creo que después del holocausto hemos avanzado y lo que estamos viendo es un receso por por dicen porque Edgar yo no le puedo quitar eso Edgar habla bien muy bien habla de Edgar mucho mejor que yo es más suelto tiene más carisma yo lo reconozco pero desgraciadamente tiene eso y yo creo que si él no lo si no se arrepiente de eso pues pues están teniendo un antisemita en medio de ustedes y no puede ser reformado así que si les ha gustado este largo video que va a ser casi 3 horas pónganme un like suscríbanse a este canal vean las notas del video para ver cómo estoy o aún encontrarme no fíjate de que no fíjate Félix eso se remonta al bueno pero antes aún pero se remonta al siglo I pero se evidencia más que todo en el en en Crisóstomo Crisóstomo fue uno de los peores Crisóstomo fue uno de los peores ya en el siglo IV Crisóstomo Crisóstomo bueno no es que yo tengo yo tengo que ser cabal yo tengo que ser dejo entrar un católico dejo entrar un evangélico una vez más quiero decirlo y con gran seriedad gracias a Carlos que pude yo decirle que así cara a cara pero que yo no estoy de acuerdo con eso que para mí eso es un pecado mortal pero ojalá que como él dice él va a reflexionar hola Oscar y que ojalá que sí que sea un poco más cuidadoso para no hacer a los primero por su alma yo sé que él dice que no le afecta pero pero usualmente esos pecados siempre la gente dice que no les afecta primero por su alma y segundo por aquellos que que lo están viendo que les bendiga mis hermanos un like suscríbanse dejen su comentario si lo están viendo después y ojalá que cómo se llama qué podrías hablar acerca de guerra espiritual yo lo he puesto aquí en este canal hay acerca de eso hay unos cuantos videos que he hecho acerca de la guerra espiritual desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento así que sí eso sí lo antiguo claro comenzó por el siglo II en los padres de iglesia exacto el detallito a la pitoniza era católica el chat en Australia esta tarde son las 2 y 3 de la mañana mi esposa aquí está atrás ya está muy enojada de que la Antiguista tendría que ser de orígenes judíos para que los judíos le sigan como mesías sí el antiguo protestante con Lutero ellos simplemente siguieron lo que lo que eran de la iglesia católica en ese sentido ok que los bendiga mis hermanos gracias y hasta la próxima el próximo video van a ser los de Génesis así que espérenlos y no se olviden de suscribirse a este canal y de comentar que los bendiga no se olviden de no se olviden de